El Padrino de la Mafia 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 Alejandro Katz, uno de los intelectuales más importantes de la República Argentina Hoy dijo una frase extraordinaria Convirtieron al Congreso en una guarida El Congreso dejó de ser un lugar para debatir ideas Y pasó a ser una cueva para esconderse de la persecución de la justicia Un aguantadero Era lo que quería el Vicepresidente Amado Vudú No lo consiguió, primera mala noticia para el Vicepresidente ¿Por qué? Porque esto significa claramente que la Presidenta de a poquito, muy de a poquito Le fue soltando la mano, fue abriendo su puño y dejándolo a su suerte Y justamente su suerte es la que no le sonríe ¿Por qué? Porque hoy una noticia muy importante también para la vida de Amado Vudú Que fue que como decíamos Mariana, la Cámara de Casación Rechazó los pedidos de nulidad que presentó la defensa de Amado Vudú ¿Esto qué significa concretamente? Que si fuera un partido de tenis, el partido va 6-0, 6-0 en contra de Amado Vudú O sea, se están acabando las chances ¿Es que tenía expectativas realmente de poder integrar alguna de las listas Y así poder quedar con fueros? Él juraba a sus íntimos que él incluso tenía un lugar en la lista Obviamente políticamente era muy difícil Fijate que después cuando se terminaron conformando las listas Cosa que se terminó de confirmar a las 12 de la noche del día sábado Y fue público ya durante todo el día de ayer Básicamente los principales lugares de la lista fueron para los Que están en el círculo más íntimo de la Presidenta Y Vudú hace rato que ya había dejado de ser un hombre de confianza ¿Es verdad que se reunió con Scioli hace unas semanas? Sí, claro, por supuesto Amado Vudú estaba absolutamente convencido de que iba a poder lograr un lugar Y empezó negociaciones infructuosas, finalmente lo supimos Pero con todos los sectores del oficialismo donde recibía mayor acogida Amado Vudú, un hombre que cada vez tenía menos espacios Cada vez tenía menos posibilidad de diálogo Cada vez tenía más enemigos en el gobierno Fue un hombre que cosechó muchísimos enemigos Incluso acordate que cuando fue todo el estallido del escándalo Chicone El propio Amado Vudú decía que la información hacia los medios Cosa que es mentira, pero eso es lo que sostenía Vudú Salía dentro del propio gobierno Que Che Garay lo había traicionado Que Florencio Randazzo lo había traicionado Acordate que en su momento no se saludaron en un acto de la Presidenta Que justo tocó en este horario que fue cadena nacional Y vimos aquí todos en vivo como Amado Vudú y Randazzo no se saludaban Randazzo le retiraba el saludo Finalmente Amado Vudú confirmó lo que él no quería creer Ahora, ¿por qué no sostuvieron en su posición? ¿Por qué lo dejaron adentro del gobierno todo este tiempo? Porque la idea era, digamos, lo que todos sospechaban Es que tenía que ver con cierta protección inclusive para la Presidenta Porque era una causa que podía terminar involucrando a mucha más gente Me parece que se confirma un poco con respecto a esto que estamos charlando ahora Finalmente Vudú queda fuera del espacio político del oficialismo Me parece que lo que apostó el gobierno es algo a lo que suele apostar también Este sistema de poder tan ferro y tan duro que tiene la Presidenta Que es la agonía, la letanía La verdad es que lo dejaron morir Lo dejaron ir muriendo de a poquito Amado Vudú Pero la causa de Chicones puede salpicar a otros, ¿o no? Sí, la causa de Chicones puede salpicar a otros Pero en este caso la cuestión está tan en el expediente Me parece a mí, es muy difícil estar en la cabeza de Cristina Hubo muchas sorpresas, de hecho ya no es candidato a nada Cuando se esperaba que lo fuera Es muy difícil interpretar a la Presidenta Pero en este caso claramente la estrategia ha sido Dejarlo, evitar lo que siempre el gobierno o el kirchnerismo quería evitar Que era entregar la cabeza de los ministros a los medios Y creemos también que ya venía del conflicto anterior con el vice anterior, con Cobo Con Julio Cobo ¿Cuántos problemas podés tener vos con tu vice? También hay un costo político Además, Amado Vudú es la primera decisión que toma Cristina Sin Néstor, decisión de importancia, de relevancia Es su gran decisión Eso es lo que piensa el gobierno Yo creo que lo que hicieron, a ver, lo que debe pensar hoy el gobierno Es un costo alto poner a Vudú en cualquier lista Hubiera sido darle a los opositores carne para las fieras Y confían en que tal vez a partir del 11 de diciembre Ojalá que no sea así, ojalá nos equivoquemos todos La justicia, que a veces toma tanto a la impronta del presidente nuevo Del poder político nuevo No duerman los cajones las causas que tienen que ver con el gobierno A lo que pasa, quería contarles lo que pasó hoy en Casación Son dos cosas Por un lado, hoy lo que hizo Casación Fue rechazar la recusación del juez Lijo Que es el juez que viene investigando muy bien el tema de Chicone Se acuerdan que Lijo lo procesó por coimas Y por negociación incompatible con la función pública Después confirma a la Cámara Federal Y él apela a Casación Y apela diciendo que se le habían violado todos los derechos Como que se saltearon varios procesos Se violó todo y él no tuvo derecho a la defensa Hoy la Cámara de Casación lo que hizo fue Rechazar la recusación del hijo Es decir, el juez Lijo va a seguir porque investigó muy bien Y en las próximas horas lo que está sacando Casación Porque el fallo lo dividió en dos Fue justamente confirmar el procesamiento De Vudú Y no solo de Vudú También de Van der Bruel, de Núñez Carmona Y de Chicone Y mandarlos a juicio oral Que este juicio oral seguramente Va a ser después del juicio oral Por el tema de los papeles trucho del auto Lo que pasa es que este es un juicio que tiene otra envergadura Pero aparte de los papeles truchos Es un juicio que él viene acarreando Y por unanimidad Por unanimidad Los tres jueces de acuerdo Y hubo un fiscal Ultra kirchnerista Que estuvo de acuerdo Con seguir con este procesamiento de Vudú O sea, acá no hay ideología Los jueces y los fiscales Bueno, como debería ser Pero bueno, sí Pero desgraciadamente no siempre lo es Por eso te digo Es muy importante Esta decisión que ha tomado la Cámara Federal Y que va a tomar Por otro lado mañana Cuando lo mande directamente al juicio oral Vudú en una lista es un salvavidas de plomo O sea, también Pensalo desde el punto de vista electoral O sea, el gobierno busca Ganar Hoy se tiene fe Recuperó confianza Y digo, más allá de las designaciones Está casi todo el gabinete Todas las figuras de peso Están reubicadas Con excepción de Vudú Y bueno, Héctor Timerman Timerman tampoco Sí, Timerman me iba afuera Una pequeña cosa con lo que decías Porque es muy interesante el planteo Sobre qué causa es más grave O qué causa preocupa más al vicepresidente Nosotros lo contamos en el programa Pero es interesante recordarlo Hay una especie de paradoja Que se da con el vicepresidente Amado Vudú Porque las penas Que le caben Por el tema del autotrucho Son las mismas penas Que le caben por la causa Chicone Así de loco es Pero en la causa del autotrucho Donde ya está Ahí ya está elevada Esa causa judicial Que parece una causa menor Tal vez una causa personal O privada Que tuvo en su momento Las penas son de un año a seis años Sí, pero el costo público No es el mismo Para una persona Que se supone Que tiene un futuro político Pero la cárcel Las penas son las mismas ¿De un año a seis años? Ahora, y le pregunto al doctor D'Alessandro Que está aquí con nosotros ¿Cómo estás Mauricio? Es una pregunta quizás un poco naifla Que te voy a decir Pero si él queda condenado Por ambas causas ¿Esos años se cumplen al mismo tiempo? ¿O se acumulan? Se acumulan efectivamente Pero hay Cuando son causas diferentes Hay lo que se llama Concursos de delitos Es decir que las dos penas Podrán unificarse Y buscarse una condena común Pero son delitos diferentes O sea, si dan bodas penas Son a seis años Si le dan seis Exactamente Si tendría que cumplir Se unifican Porque no es que se van sumando todas Se unifican Hay un tribunal que entiende Y unifica todo en una condena Pero vamos a suponer Que le dan cinco en una Y siete en otra Es probable que unifiquen en ocho Es decir, es probable Que busquen A sacar un promedio Unificar Sí, unificar Todo en una sola condena Y él le saca todos los juicios juntos ¿No? Porque si no Y ahora tendría que haber salido en junio Ya tendría que haber empezado ahora en junio El juicio por los papeles truchos del auto Onda Y no salió porque se viene demorando Por la causa del juicio Cóndor Ahora el juicio Cóndor Lo estiran, lo estiran Lo estiran Yo creo que va a terminar después de octubre El juicio Cóndor Porque es el mismo tribunal Y es la sala La suerte de Vudú Yo lo escuchaba atentamente A los tres que conocen muy bien la causa La suerte de Vudú quedó echada En el año 2013 Poco antes de las elecciones Un operador judicial de gran importancia Se acercó a la casa de gobierno Y manifestó que era posible Modificar la situación de Vudú en la Cámara Que entendía que era posible modificarlo Y el propio Zannini Hoy el vicepresidente Y con un gran... Candidato, candidato a vicepresidente Sí, candidato a vicepresidente Un acto fallido, bravo Sí, sí Sí, terrible Terrible No lo va a dejar Terrible, porque tal vez es lo que empieza Se va a lograr Massa Dijo No, Massa va a ser presidente Pero dijo Que no era necesario Y que no les interesaba resolver Estaba presente la propia presidente Es decir Esto fue discutido en el año 2013 Y ya se decidió que Vudú No pertenecía más al proyecto Porque acá no hay persona Sino un proyecto Y el hombre dejó de pertenecer al proyecto Disculpame Mauricio, vos te estás diciendo Que hubo una posibilidad De arreglar algún juez No, no digo arreglar No, no arreglar ¿Cómo se podía arreglar en 2013? No, arreglar jurídicamente No, nunca arreglar ¿En qué sentido? Eso solo pasa en la AFA ¿Cuál era la opción? Solo pasa en la AFA No Por eso No, digo Hay miles de formas Digamos Hay recursos Formas de encarar una defensa Detalles, nulidades No, pero discúlpame Los abogados deben saber De esos detalles O de esas nulidades Debe haber una opción Que el abogado no maneja Que la maneja otra persona Los abogados Suelen tener un camino Pero hay caminos Que son mejores O sea, los abogados A veces Hablando muy inteligentes A ver, digamos Los ofendimos de lado Hablando muy inteligentes De la familia judicial Para la gente Que te interesa también Digo, a la gente Te interesa decir Toda la maquinaria Por ejemplo, vos dijiste recién Operador judicial ¿Qué es operador? Me lo dije operador ¿Eso es un cargo? ¿Se estudia para ser operador judicial? A ver, siempre existe Este gobierno Se especializó En tener operadores judiciales Y Zanini ha sido Uno de los operadores judiciales Pero en Comodoro Pi Hay más operadores judiciales Que abogados Pero Ya cada vez hay más Es respetable La profesión De operador judicial Mauricio Es necesario Para la democracia Pero ¿Cuál sería la estrategia Que proponía en aquel momento El operador? Digamos ¿Qué podría haber salvado A Boudou Que no quisieron hacer? Bueno Haber planteado Algún tipo de nulidad En la causa Haber traído La realidad es que la causa Es un escándalo Porque básicamente Recordemos que en esta causa Son todos traidores Son todos fulleros Y todos traidores Todos se presentan Incluso obviamente Los que se presentan denunciados Es decir Todos los que gritan acá Porque robaron algo Hubo algunos Porque robaron menos A la familia O porque no pudieron Es decir A mí me tocó alguna vez Tangencialmente Participar En una de estas causas Y los chicones Venían con problemas Con la FIP Hacía muchísimo tiempo Y batallaban En el gobierno Para que no los denunciaran Hacía muchísimo tiempo Es decir Que claramente Vos podías Desde el poder político Hacer que algunos testigos Que estaban mintiendo Claramente Y manifestando Que había reuniones Que tal vez no habían existido O reuniones donde Se habló de cosas Que no se dijeron Porque todos los Es decir Estaban más sucios Que 700 mecánicos Resulta que algunos son A los que le creen Y otros que no Se podía haber debilitado eso Un operador judicial No es que solo trabaja Sobre el juzgado Sino que busca Cómo tirar Después del 11 Después del 11 de diciembre Digo Imaginemos No sé Cualquiera de los candidatos Puede ganar Vudú Ya por afuera de las listas Sin fueros Es carne de cañón Para la justicia Y termina viviendo En Costa Esmeralda En la casita Que tiene ahí Digamos Se queda con una domiciliaria De acá hasta que se muere Pero Mauricio El mensaje del gobierno es Agradece que no te pedí licencia Ni no te pedí la renuncia Que llegaste hasta el último día Del mandato Te cuidé hasta ahí Pero No quiero que seas Mi salvavida Mi salvavida de plomo Hay algo que claramente Hizo Vudú Que disgustó Porque digamos Este gobierno Por haberse afanado Una imprenta Tampoco va a ser Tanto problema De hecho Julio de Villa Julio de Villa Algo más hizo Algo más hizo Igual Como todos tenemos Un billete No sé si alcanzás A ver Este los hizo Para mí que estos son Los que tenía Esto es lo que tenía No, no son ley ¿Cuáles son? Para mí que estos son Un millón de pesos Ah, un millón de pesos ¿Cómo consiguió eso? Esto es lo que estaba Se ve que era lo que estaba Probando Vudú Hacer Es millonario Es millonario Tiene un millón de pesos ¿Eso es de verdad? Ya era antiguo Pero no están No están No están en este momento En la La Mauricio Hay dos cosas que no entiendo La primera Cuando vos vas a entender Que la causa de Vudú Se podría haber arreglado O si querés Embarrado la cancha Quiere decir que la causa Igual está complicada Porque hay algo Que no O sea, la justicia No es tal En este punto Si hay algo que se podía hacer Que no se hizo Y si hay testigos Que están mintiendo Y siguen mintiendo La causa sigue estando amarrada Digo A veces se extinguen Por cuestión de tiempo La van pateando No, no, no Mauricio dijo otra cosa Dijo que en el 2013 Se podría haber tomado Una decisión Jurídica Jurídica O sea, legal No estamos hablando De comprar a ningún juez Y nada por el estilo Que cambiaba el destino De Amado Vudú Lo que quiere decir Es que hay una realidad Que la justicia desconoce O que obvió a propósito Por pedido de Zannini ¿Por qué a Zannini Le convendría Entregar a Vudú En el 2013? A Zannini Y a Cristina Le habrían hablado de eso Cristina dudó Y Zannini dijo Dejémoslo para después Después ya fue tarde Pero lo que se llamaba En aquel momento Era lo contrario Era como que no entregaban A Vudú Justamente por miedo A que se llegara a Cristina Digamos Que todo esto De alguna manera Había tenido el visto bueno De Néstor ¿No? Eso es lo que se comentaba En el momento Entonces por eso Supuestamente No lo entregaban a Vudú Digo, no es casual En tribunales Yo estoy haciendo algo Que tendría que hacer Diego Que lo sabe perfecto Y seguramente Lo podría explicar Cien veces mejor Pero no es casual Que la última semana De Vidos Le hayan florecido Tres o cuatro causitas Cuando venía invicto Tenía 280 denuncias Y nunca en su vida Lo habían citado a nada La más importante La de enriquecimiento ilícito La de enriquecimiento ilícito Es decir Que acá este gobierno Planchó el enriquecimiento ilícito Para todos los funcionarios Es decir Que raro Que a De Vido La dejaban Es decir Claramente De Vido y Zanini No eran la misma Pero De Vido Sí va de candidato A diputado Sí, sí, sí De Vido va de candidato Pero le aflorecieron Un montón de causas Que no le aflorecían antes Vos estás planteando A Mauricio Un interno Entre Carlos Zanini Y Julio De Vido Interna que existe En el gobierno No son del mismo palo Además Zanini es durísimo Zanini es alguien Digamos Que tiene una particular Dureza en su postura Por eso es alguien Digamos Es el guardiacárceles De Scioli Está bien Y no eligieron Los guardiacárceles No son buenos Digamos Vos lo decían Que la causa de De Vido Pasó algo raro Porque juega Amado Arados de la Madrid La pinchó O sea La Arados de la Madrid Partió Digamos Sí, estuvo un tiempo La desestimó Directamente Después la Cámara de la Casación La vuelve a desestimar Al lado de la Madrid Además se fue con problemas Bueno Y después Durante años Durmió En Casación Ya tenía tela de araña Estaba sepia Nadie movía esa causa Y de golpe Se movió la semana pasada Que nosotros la primiciamos ¿De cuál hablamos? De la de Enriquecimiento Enriquecimiento De De Vido Perdón Sí Que era Escandalosa Y bueno Y ahora ¿Cómo sigue eso? Porque Cámara de la Casación Ordenó que se vuelva a investigar Ahora vuelve A primera instancia La figura Del enriquecimiento Ilícito Es terrible Porque Invierte la carga De la prueba A vos te dice El ladrón Y vos te demuestran Que no lo sos Es Te diría Cuanto menos Inconstitucional Pero Es algo Que viola El principio De inocencia Pero es terrible Y además De terrible En un país Como la Argentina Donde vos declaras Cuando vos mirás Las declaraciones De los funcionarios Tipo dice Mi casa vale Un millón de pesos Que son 80 mil dólares Y resulta que son 20 hectáreas Con vista al río Pero la tasación Es esa La tasación Entonces Algunos ponen La tasación Trucha Digamos La de cobrar los impuestos Otros ponen La tasación real Esto Por eso también La casa de vida Igual La tasación que ponga Es una casa enorme En Zárate Con zoológicos Animal exótico Con faizanes Con lo que quiera Con los pájaros Más exóticos Del mundo Porque él es coleccionista Va en helicóptero Digo Ponga la tasación Que ponga Es un escándalo Pero ahí La causa Es arquitecto La debe haber hecho En la casa Y otro del problema Que tenía debido Era que el alquiler Que pagaba en la avenida Del Libertador Era un departamento Paquetísimo Era similar Al sueldo Que él tenía Entonces si se gasta Todo el sueldo En el alquiler Del departamento Con qué vive Y con qué compra Pero yo sin entrar A considerar Porque esto Digamos Estaríamos entrando A hacer conjeturas judiciales Digo Lo que uno puede observar Es que a debido Le florecieron Tres causitas En una semana Y venía invicto Absolutamente invicto No pero no venía invicto Porque ya lo había imputado El fiscal Policita Cuando lo imputa A Vudú Por el tema De las casas Del partido de la costa También lo imputa A debido Así que El hijo Lo va a chutar A declarar Habla muy mal De la justicia ¿Por qué habla Muy mal De la justicia? Porque no puede ser Que porque lo eligen A Zannini De vice Que tiene una interna Con debido Le florecen Avanzan O dejan de avanzar Las causas judiciales Lo que pasa Es que Zannini Casi no tiene Causas judiciales Cuando vos vas Y preguntas Hay 780 causas En la medida en que cobra poder uno Y no el otro La justicia avanza No Y cuando vos tenés poder La justicia retrocede Alguien se encargó De molestarlo A debido A las últimas semanas Independientemente De quien ganara La justicia Hasta donde salga La justicia Pero alguien se encargó De reflotar O quitar los expedientes Que estaban en cronoterapia Otro operador judicial Ah En el último tiempo Con la crisis de la SIDE Y demás Cambiaron esos operadores judiciales Y Zannini Tuvo Porque el operador histórico El Quisina Era Javier Fernández Dentro de Comodoro Pi Un hombre que tenía Muchos vínculos Con la SIDE Que implosionó En los últimos tiempos En diciembre del año pasado Y a partir de ahí Nunca tuvo Buena relación con Zannini Coexistían Convivían Pero no eran mejores amigos Y Zannini empezó A tener por supuesto Muchísimo más poder Dentro de Comodoro Pi Desde diciembre Hasta esta parte Pero yo pregunto Hay causas que están Pero muertas Del caso de Buhu Hay causas que directamente Ya tienen polilla Te digo por ejemplo La de la compra De los 19 autos En el Ministerio de Economía Cuando le compran Los autos A su amigo Guido Givi Y resulta Que esa causa Que los autos Se compraron Era lujoso No hacía falta Comprar autos De tanto lujo Fueron comprados Con sobreprecios Se hizo un análisis De varias concesionarias Que la hizo el juez Torres Y se verificó Que habían sido Comprados De esos autos Con un sobreprecio Alevoso Todavía no lo citaron A declarar Cuando hace dos años No, tres años El fiscal Delgado Bueno, pero yo por eso Hablaba de la impronta política Porque me preguntaba esto Digo, con un Scioli Hiper kirchnerizado ¿No? Que tiene segundo a Zanini Que ha sido Dentro de los jugadores Del kirchnerismo Quien más intentó Entrometerse En la política judicial ¿No? En lo que es el poder judicial Tenemos que esperar mucho El 11 de diciembre Scioli tiene fierros ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? El tema del cambio De la salida De la SIDE Como controller Del poder judicial O como vinculación Con el poder judicial Lo ha dejado En una buena situación Es decir que No es que Zanini Le va a poder agitar El árbol de la justicia Fácilmente Y es más Se dice O se habla de un Scioli Pidiendo por favor Piedad en una causa judicial Diciendo de que le iba Esto lo he leído En algún Está bien Diciendo que le iba A su candidatura Y no lograba Resultar la causa Es una vergüenza Lo que está diciendo Que un tipo Como Scioli Tenga contacto judicial Ningún funcionario Tiene que tener Contacto judicial La justicia No puede Vudú tiene contacto judicial Es una vergüenza Es una vergüenza Que nuestros jueces Los manejen de control remoto Desde casa de gobierno Desde la casa de gobierno No lo manejan No lo manejan A control remoto El verdadero problema De Cristina Es que ella cree Es decir Este gobierno cree Que los jueces Tienen que responder A la voluntad Del poder ejecutivo Y el poder judicial Es horizontal No podés terminar Con el poder judicial Porque vos Arreglás con uno acá Al cual crees Que lo tenés calmo Y te salta Un fiscal de Orán Y te invoca Una causa ¿Y cómo analizás Las listas? ¿No? Los lugares que han ocupado La cámpora En lugares privilegiados Hay como una necesidad De asegurarse protección ¿Cómo analizamos? Esto ya venía pasando Por ejemplo En el Congreso En la Legislatura De la Provincia de Buenos Aires Los diputados Arrancó Scioli Con 5 diputados Terminó con 3 O ahora Y la cámpora Y la cámpora Que empezó con 7 Tiene 11 Los diputados Están encabezando La lista ¿No? Yo cuando digo esto Se enoja la gente Yo lamento Porque la cámpora Son trabajadores Son hormiguitas Trabajadoras Son más trabajadores Que los Por ahí a veces Trabajan para el mal Pero trabajan Cosa que muchos De vieja política No hacen Entonces Mientras los demás Duermen Por ejemplo La cámpora Hice un daño terrible El tema de la seguridad En la Provincia de Buenos Aires Nosotros habíamos hecho El tema de la policía Comunal Lo habíamos consensuado Y había una nueva policía La agarró la cámpora Que tenía Nada más que La comisión De derechos humanos Y lavó De tal manera La ley Que el policía Los nuevos policías Comunales Que son chicas El 80% son mujeres Y gran parte de ellas Como son jovencitas Embarazan Es decir Además de eso Les enseñaron A pelear con los chorros En el conurbano Que no serán Los más malos del mundo Pero están cerca Y tienen que ir En 6 meses En un curso Y qué es lo que Hizo la cámpora Con ese proyecto Por cuestiones De derechos humanos Dijo que No se podía El policía De la nueva policía Comunal No podía ir a la casa Con el revólver Es decir Que el tipo Que no vive Porque la policía El tipo que vive En un barrio periférico Tiene que decir A todo el barrio Ya sabe Se te gorra Y encima Cuando vuelve Vuelve Bueno Pero a ver Ese es un tema hermoso Para estos días Ahora donde están Tan hermanados El kirchnerismo Y la cámpora Mejor dicho Scioli con la cámpora Porque Scioli Cuando vos hablás De seguridad Te habla más Con la impronta De lo que hoy Pareciera ser La demanda Popular ¿No? Más policía Está más cerca De un Bernie Que un funcionario Que él rescataba De la actual gestión Del gobierno O de poner un ministro Como Granados O tener un tipo Como Casal Que decían Lo que decían Y enfrente La cámpora Que es más Zafaronista Más carlesista Más garantista Como se dice Ahora están juntos De la mano Digo ¿Cuáles son las políticas Que se van a imponer En el caso De que gane Daniel Scioli De las elecciones? ¿Se va a estar más cerca Del garantismo De la cámpora O se va a estar más cerca De las políticas Más duras Que por lo menos Dice Scioli De la boca para afuera? En el entorno De Scioli Se habla hace mucho tiempo Que él Cuando gane Va a demostrar Su verdadera La verdad Que lo avisó Demasiado antes Movió la lingustrina Porque Lo que le han dejado Es una Un Está sembrado De problemas Yo creo que Peor de lo que Yo creo que Scioli tiene El síndrome de Estocolmo Se enamoró De la cámpora ¿Y por qué? De su carcelero Porque Scioli Ya empieza a creer En este proyecto Empieza a creer En esta idea Y se le acabaron No se olvide Que hace tres meses Emisarios de él Fueron a Estados Unidos Hablaron de que Tenía que haber Inversiones americanas Todo eso Se le olvidó Yo lo vi en 678 Ah sí Es decir Se le olvidó Es un discurso Claramente Y yo creo que Ya lo siente Porque lo dice Con unas ganas Que realmente Lo muestran Como Como compenetrado Es decir Que nos equivocamos O se equivocan Aquellos que ven Un Scioli A disgusto Sioli está nadando En esa agua Está calentita Le aplicaron Lo que Peter Sange Dice La doctrina De la rana hervida Si vos querés Comerte una rana Tenés que Y la tirás Con 100 grados La rana salta En el agua Increíblemente Si vos le pones 30 Empieza a nadar A los 50 grados Empieza a adormecer A los 70 Se duerme Y a los 70 La comiste Scioli es la rana hervida De Peter Sange Independientemente Hermoso De su gran capacidad De gestión De trabajo Y de Tenemos que entender Claramente Que del otro lado Hay un gobierno Que mantiene O que quiere mantener Vivo Lo que denomina Este proyecto Perdón Gran capacidad de gestión Vos viste Las escuelas Como están en la provincia De gestión Quise decir De trasladarse Con el helicóptero Perdón De moverse Aparenta Si no Las escuelas Tandil Y Azucena Tienen las dos Me lo decía Raúl Escudero Candidato mío En Tandil Tengo que decirlo Hay tendente En Tandil y Azucena Las dos escuelas Más grandes Nacional Y provinciales Es decir Lo que era el nacional Que ahora es provincial Sin calefacción Hace 10 días En una ciudad Como Tandil Digo Esto es así Las escuelas Tenemos en comunicación Telefónica Al periodista Julio Blanc ¿Qué tal Julio? Muchas gracias Por atendernos ¿Cómo estás Mariana? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno Queríamos escuchar tu opinión Julio De este nuevo escenario Ahora ya Conociéndose los nombres Que integran las listas Hablábamos de Vudú Hace un rato Que no integra ninguna Y que está más cerca Del juicio oral ¿Qué opinás de todo esto? Y yo creo que A ver ¿Qué hace el oficialismo? Junta Se aprieta Se compacta Si para eso Hay que tirar Algunos a la zanja Lo tira Mira el randazo Mira Vudú Pero ellos van compactando Juntando A los intendentes de masa Que volvieron Al frente para la victoria Los hacen El mejor de los casos Competir con los candidatos Puros Kirchneristas Ninguno la tiene fácil De alguno Hasta le han bajado La propia candidatura Que se volvió Pero quedó Desnudito Y a la vez Bueno Pero mientras Lo tenemos que hacer Por la oposición Sin disperse Como estuvo Más o menos Siempre Ahora Visto así Es inevitable Que ganes Porque Se juntan Y los otros Se separan Y en la elección La suma Para un solo candidato Y la suma de votos De los opositorios Se dispersa un poco Uno dice En un escenario Que parece estar Mitad y mitad La compactación Del voto Que en esta Haría que Se sea Presidente O Uno lo puede venir así O podría Verlo venir así La otra Es mirar Qué pasa Con el 60% De la gente Que cuando Los encuestadores Van y le preguntan A quién va a votar Para el presidente Hoy todavía Hoy dicen No sé Después Los encuestadores Hacen otra pregunta Y otra Y otra Y finalmente Se va orientando Hacia qué lugar Podría conducirse Cada votante Pero la respuesta Espontánea La primera No sé ¿Eso qué quiere decir Que la gente Está verdaderamente Indecisa O es que todavía Ni siquiera Le está prestando Atención A la elección ¿Y cuál es tu opinión ¿Cuál es tu opinión Personal? Yo creo que Lo que más Está sucediendo Es que los políticos Y los periodistas Y una parte Del público Estamos muy Enganchados Con este tema Los políticos Porque viven de eso Los periodistas Porque trabajamos Alrededor de lo que Hace la política Y una porción De la ciudadanía Uno puede decir Un 20, 25, un 30% Está muy consultanciada Muy informada El famoso círculo rojo De que habla Macri Macri habla de un círculo rojo Que incluye Empresarios Políticos Todos expertos Y la gente Que vive En la política Ahora Un gran hecho Es importante En el El 20, 25% Que tiene Información Y posición tomada Pero después Está la gente Que se acerca A la política Como curiosidad Como noticia Y pasa rápido A ver cosas Más interesantes La gente Que se va a acercar A la política Cuando llegue El momento De votar Esa gente No sé No sé Si se va a guiar Exactamente Por las cuestiones Que a nosotros Tanto nos preocupan Y nos divierten De la política ¿No? Ahora Si hoy es un candidato Cautivo Puede ser Macri Puede ser candidato Que un de todos los Propositor Puede ser Ahora ¿Qué te puede Que depende De una Artísima Mata De Compatientos Que se va a preocupar Por esto Ay Se te corta Julio Se te cortó Cuando dijiste Que dependía De Lo que Si hoy iba a ser El presidente Cautivo Sí Para Voy a Voy a llamarte De nuevo Julio Porque me interesa Lo que estás diciendo Y te estoy Escuchando a medias Ahí se comunican De nuevo Con vos Este Porque No me quiero perder No Hubo Una editorial De ese 15 días De julio En Clarín Que estaba muy bueno Que decía Que Scioli Solo le había pedido Al kirchnerismo Que le ponga Un ser humano Se dice Me hizo reír mucho Al final le pusieron A Zannini Quería ver un poco Cual era su conclusión Y también ¿Qué pasó con Cristina? Porque nosotros Nos fuimos el viernes Diciendo que La incógnita Sobre todo Era que iba a ser La presidenta Y la presidenta Se va a su casa La presidenta No es candidata a nada Más allá de que después Puede integrar Algún organismo internacional Como hizo en su momento Néstor Kirchner Pero lo cierto es que En la Argentina La presidenta No es candidata a nada Y esto es Toda una novedad Porque desde Mediados de los 80 Que entre Legisladora provincial Legisladora nacional Y presidenta Que Cristina Fernanda De Kirchner Siempre ha sido Algo en el estado Siempre tiene Una función pública Desde los mediados De los 80 Y ahora Y la otra también Es que en el distrito Que más votos brinda Que es la provincia De Buenos Aires No tenés Kirchner En la boleta ancha No lo tenés Para nada En el nombre de la boleta Tal vez Si sale bien la jugada Tal vez el nombre De la boleta Sea lista 2 Néstor Kirchner Pero digo Que Máximo vaya Candidato por Santa Cruz Fue para protegerlo a Máximo O pensar que tal vez Pianta votos En el distrito más importante Del país Como en la provincia De Buenos Aires ¿Por qué termina Yendo a Santa Cruz? Porque acá Era Pianta votos 100% ¿Desde una diputación? Sí Lo ponés cabeza de lista En la provincia de Buenos Aires Pianta votos Yo creo que tiene más que ver Con el funcionamiento también Pensando en una posible jefatura Dentro del bloque Kirchnerista O oficialista Depende Depende cómo suceda todo Pero pensar en Personajes que le han rendido Muchísimo al gobierno En el Congreso Como La Roque O como Guado de Pedro Que era también Integra del gabinete Digo Me parece que Pensaron más en la estructura Porque la verdad que Los candidatos a diputados No son los que arrastran los votos Digo La gente no vota Por el candidato a diputado Es decir Más bien lo contrario Son los diputados Los que Entran según cuántos votos Reciben los que están arriba Perdón Luis digo No es que nadie va a votar A Cristina Guasioli Guasanini Porque está Máximo Encabezando una lista Es más bien lo contrario En el armado Guado de Pedro Tiene un rol preponderante En la provincia Kicillof y Larroque Primero y segundo En la ciudad de Buenos Aires Es muy importante eso también Y bueno Máximo Que intentó ser Intendente gobernador Algo en Santa Cruz Medía menos de 7 puntos Dijeron Bueno Va de diputado Que entra seguro Lo voten o no No lo tienen que votar a él E igualmente va a entrar Claro Ahí estamos comunicados Nuevamente con Julio Blanc Julio se te cortaba Estaba justamente diciendo De qué dependía Que Macri se pudiera transformar En el candidato De los indecisos Bueno a ver yo digo Macri puede ser El que junte Todo el voto opositor Puede ser Scioli Va a ser el presidente Cautivo Y encerrado Que ya se le está Pronosticando Puede ser Los que van a tener La decisión sobre eso Sobre quién va a ser Insisto Es una masa Amplísima de compatriotas 50 o 60% hoy A los cuales La política O no les interesa Porque no está En sus preocupaciones Cautidianas Tiene que ver Con sus necesidades Diarias Y es razonable Que así sea O que le va a interesar Cuando se acerque El momento de la elección Esto es Muchos de los Entramados finitos Que nosotros contamos Y nos divertimos Y analizamos Que pasan en la política A ojos Por lo menos Diría yo La mitad De los votantes No preocupan No importa Importa El talante Del candidato Importa Que lo miren A Scioli En la pantalla De la tele Faltando un mes Para las elecciones Y se diga Che este puede ser O no A este lo van a condicionar O no A este va a ser Un presidente Con poder O un presidente Débil O le van a mirar La cara a Macri En la tele Y van a decir Y este puede gobernar Va a poder gobernar ¿No? Con un Digamos Con un componente Con una alianza Tan diversa Como la que representa Que se yo Le darán A masa Una chance Esos votantes Pensarán Que hay que seguir Con lo de Cristina O que hay que cambiarlo Eso Que está en la cabeza Que va a estar En la cabeza De la gente Dentro de 90 días Hoy solamente Podemos hacer presunciones Y vivir de las presunciones Porque ese es nuestro trabajo Ahora Julio Hablando de hacer presunciones O intentar interpretar La realidad Con los poquitos elementos Que tenemos ¿Qué pasó con Cristina? Que se especulaba muchísimo O muchísima gente Sostenía que iba a ser Candidata a algo Y finalmente Lo que sabemos en principio Es que en diciembre Cristina se va a su casa ¿Qué pasó? A ver ¿Cuál era la especulación En la cual Si alguna vez Nosotros hemos charlado de esto Yo nunca creí Particularmente Que Cristina iba a ser Candidata Para tener fueros Que la protegiesen De eventuales Persecuciones judiciales La verdad que Parece A ver La persecución judicial De un expresidente Es algo mucho más Que judicial Tiene que haber Una decisión política Importante De quien esté En ese momento En el gobierno Y de algún modo De la sociedad Que después se expresa En la acción De un juez En el derecho Algún jurista Podrá no gustarle Pero mi opinión En que el derecho Es la expresión De una relación De fuerza determinada Se escribe la ley Pero la ley Se interpreta Según la relación De fuerza De cada momento Cristina Para Si hubiese pensado O si pensó Realmente En cómo cubrirse De qué pudiese pasar Judicialmente Cuando ellos No estén en el gobierno Lo que tenía que hacer Es lo que hizo ¿No? Armar Un entramado Político Muy fuerte Como el que ha Construido En este tiempo Y el que sigue Construyendo ahora A través de candidaturas De modo que La relación de fuerza Nunca le sea tan desfavorable Aún fuera del gobierno Como para Que fácilmente Sea perseguida Pero Es la designación De Zanini La que sopesa Digamos Esa ausencia De fueros Para Cristina Lo digo en este sentido Zanini ha sido El jugador judicial Del kirchnerismo Como secretario legal Y técnico Los últimos 12 años Es mucho más Que Zanini Es mucho más Que la protección Eventual Hipotética Porque todavía Tiene que verse Que alguien persiga A Cristina judicialmente Pero Julio Más allá Todavía no está Zanini Zanini ha sido El constructor De todas las estrategias Estructurales Del gobierno Y se intentará Seguir siéndolo En el futuro Me imagino No solamente En lo judicial También tiene que ver Con la relación De fuerzas Dentro del ejército Con el Con cómo se ha Reestructurado Y reorientado El trabajo De la inteligencia Civil y militar En la Argentina Hay muchas cosas Que ha hecho Y está haciendo Y tratará De seguir haciendo Por eso cuesta Imaginar Esto que comentan Algunos Que una vez Que Scioli Supongamos Fuese electo Presidente Llega al poder Zanini quedaría Encajonado Como pudo hacer Con Mariotto En su momento Como que la figura De Zanini No parece ser Tan manejable Sí, Zanini Tiene una estatura Política Y personal Muy importante A uno le puede Gustar Zanini O puede Desagradarle Zanini Como personaje Político Y como constructor De ideología Porque él Ha sido un gran Proveedor de ideología Sobre todo Desde la muerte De Néstor Kirchner Pero es un tipo Que tiene una preparación Y un ejercicio Del poder Notable Como muy pocos Tienen en la Argentina Y por eso Es una figura De tanto peso Julio Ahora el kirchnerismo duro Lo que uno llama El kirchnerismo duro Puroso Es la cámpora Y bueno El movimiento evita Digamos Pero después está Lo que es el PJ Que siempre ha sido Parte del Frente para la Victoria Y la pregunta Que yo tengo para vos Sabiendo que siempre Manejás buenas informaciones ¿Cómo cayeron Estas listas Llenas de cámpora Zanini de vice A gobernadores A intendentes Y a sindicalistas Que son Lo que uno siempre diría El escudo básico Del PJ Está buena la pregunta Porque les cayó Como la mona Pero se la comieron Como se la comieron Desde hace 12 años La cámpora Probablemente Por primera vez Tenga Después de la selección Por ahí puede ser O va a intentar tener Después de la selección De octubre Por primera vez El control de un territorio O sea es Gobernar un territorio Con alguien de la cámpora Esto es la intendencia De Lanús Que a los pocos Son 400 mil y pico O más De ciudadanos Con Julián Álvarez El actual Vice ministro de justicia Que agarraron Al intendente Que le fue muy fiel Cuando todos los intendentes Se iban con masa Díaz Pérez El intendente De Lanús Se quedó Con el kirchnerismo Habló pestes de Scioli Lo aplaudieron en 678 Y ahora lo tiraron A la banquina Ahora hay que aplaudir A Scioli Y tiran nosotros A la banquina Así es este negocio Para los que En lugar de pararse En algún lugar Simplemente Siguen El calor El calor del sol Pero entonces Lo que puede venir Julio es una disputa De poder Bueno a mi me parece Que por delante Si las cosas Son medianamente Como parece Y si la ciudadanía No los periodistas No la política No los empresarios La ciudadanía Decide que Scioli Sea presidente Va a haber Una línea De tensión Que hasta acá Se mantuvo Solapada Que es El grupo de poder De Cristina Ampliado mucho Ahora Y en lo que viene En la lista De candidatos De diputados Con la gente De la Cámpora Cristina y Moduro De un lado Y los gobernadores Los sindicalistas Los intendentes Que son la expresión Como bien decían De El Digamos Lo que le da Volumen A lo que le da Volumen al kirchnerismo A la estructura peronista El kirchnerismo Siempre fue un pequeño Grupo De poder Que hoy ya no es tan pequeño Pero La masa La masa crítica En cantidad Y en presencia Territorial Se lo da al peronismo Julio ¿Qué le pasó a Cristina? Lo que va a pasar entonces Y veremos Puede haber una línea De tensión ahí Seguro Eso depende Si esto es así Depende de cuánto Este dispuesto Scioli A ser un presidente Con poder ¿Y qué le pasó a Cristina Julio Que no buscó fueros? Es por una Y la pregunta es esta Es que los periodistas Creíamos que No, pero ahora La pregunta es que Hay dos alternativas No lo necesita Bueno, pero La causa Otesur Es una causa Que la complica Entonces la pregunta es A ver, vos crees que Por la causa Otesur Cristina puede ir presa Bueno, la pregunta Que te quiero hacer Es la siguiente Ella no necesita fueros Porque ya designó A futuros Fiscales y jueces amigos O porque ya hay un pacto Con los futuros Con cualquiera de los futuros Candidatos a presidente Que puede ser Scioli Massa o Macri A que no la van a jugar Y la van a dejar Tranquila A ver La primera hipótesis En la cual yo todavía No creo Es que ella necesite Fueros Hubiese necesitado Fueros Porque la persecución Judicial que pueda sufrir Llegaría a poner en riesgo Su libertad ambulatoria No creo en eso No creo que haya Hoy Al día de hoy Causas que pongan A la presidenta Hoy en esa situación A futuro me parece Que es mucho más importante Si hay o no pactos Más importante Como blindaje Lo que se ha estructurado En la justicia La cantidad de jueces De fiscales De camaristas Que el kirchnerismo Ha ido colocando Y sigue colocando Y va a seguir haciendo De acá Hay como 60 cargos judiciales Importantes más Para cubrir De acá a fin de año Y va a cubrir con todo eso Ahora insisto La relación de fuerzas Políticas Al interior de la sociedad Es lo que después Determina Si la justicia Va a ir para un lado O para el otro Y eso Lo vamos a conocer Si Scioli es presidente Y si Scioli presidente Decide Capturar Espacios importantes De autonomía Ahí Vamos a ver Si los jueces Van para aquí Van para allá Los jueces Aplican siempre la ley Muy rara veces Se van de la ley Pero la ley es Aplicable según la interpretación Hoy se interpreta una cosa Y mañana se interpreta otra Nos puede gustar o no Pero es Así funcionaron las cosas acá Y no tiene vista De que esto vaya a cambiar Si el presidente Este es un opositor Hoy Macri Bueno Veremos cuánto le interesa Machacar sobre Cristina El día de mañana Por ahí Le tira al entorno Y alrededor Y a Cristina No la tocan Eso puede pasar Hay que esperar Julio Julio cuando yo Te consultaba Sobre la no candidatura De Cristina Más allá de los foros También pensaba En cuanto al rol De poder Que puede jugar La presidenta Porque la gran mayoría De los candidatos Tanto Zannini Como varios De los que han ahora Sido colocados En las listas Para ser legisladores Dicen que Cristina Es la líder del movimiento Es la jefa Y que va a seguir siendo Más allá de diciembre De este año Sea quien sea el presidente Digo ¿Cómo te imaginas una Cristina? Sin ningún tipo de rol Desde lo institucional Manejando A todos estos hombres A todas estas personas Que están siendo candidatos Bueno A ver Acá es donde Volvemos a la idea De la línea de tensión Hacia el interior Del gobierno eventual De Scioli Esto es Scioli Y el peronismo Que hasta acá Se sometió Con un poquito De run run Por debajo De la mesa Y de bronca Masticada En voz baja Al dominio Quirmerista ¿Van a aceptar Que el poder político Este fuera del gobierno? Empezando por Scioli Si le toca ser presidente Bueno Si lo acepta Tendremos a Cristina Manejando todo de afuera Como alguna vez Uno pensó Bueno Mientras Kirchner No fue presidente En vida Era presidente a Cristina Pero el poder Estaba fuera del gobierno El verdadero poder Seguía siendo Néstor Pero sin contradicción Con Cristina En realidad Sumándose Articulándose Acá tendríamos Una situación novedosa Que potencialmente Es crítica Ahora Ojo Del poder futuro de Cristina ¿Qué poder futuro va a tener? Bueno Vamos a ver Qué hace Scioli Si es presidente Qué hace Macri Si es presidente Qué hace la sociedad Después del 10 de diciembre Si sigue teniendo a Cristina En una posición de privilegio Como el que la tiene ahora Con una aceptación del 40 o 50% O no Lo que sí tiene Cristina Es una capacidad extraordinaria De concentrar el poder Tanto que por ejemplo No tuvo a todos pensando Hasta el sábado A las 12 de la noche Si iba a ser o no candidata Su silencio Era una noticia Y esto habla De la potencia política Y de la habilidad Que ella tiene Para situarse En posiciones de poder Cuando cualquier presidente Normalmente Estaría viendo Cómo acomodo Los papeles Y dónde va a descansar El 11 de diciembre Recién Julio Perdón Julio ¿Cómo evaluás La capacidad del gobierno Para reinventarse Mediáticamente? ¿No? Hablo Justamente ayer Se lo pudo ver Era Scioli En 678 El lugar donde antes Lo atacaban Y ayer lo aplaudían mucho ¿No? ¿Cómo evaluás esto? ¿Qué va a ser? A ver El sistema A ver El periodismo militante Como ellos mismos Lo han definido Es periodismo militante O sea El militante hace Lo que el jefe le dice Si ayer En 678 O ayer digo Antes En 678 Había un Zócalo Un cartelito Que decía Macri Massa Y Scioli Son los candidatos De las corporaciones Y hoy van Y lo aplauden a Scioli Es porque mañana Van a aplaudir Al que le digan El tipo que está Para aplaudir Está para aplaudir Al que le pongan delante Si las contradicciones Se resuelven En la almohada O No sé O a fin de mes Ahora eso se entiende Eso se entiende Y se explica Digamos con la sencillidad Con la que vos le explicaste Recién en julio Pero del otro lado Scioli En ese programa Porque Scioli Varias veces En varias entrevistas Había dicho Casi como un valor Cuando su principal activo Era que era Un kirchnerismo Con cambios Un kirchnerismo Con otra cara Con buenos modales Podría decirse Él se jactaba Y no habría ido nunca A 678 Digo ¿Por qué ahora Consideró que Le servía lo contrario? Ir y defender Su kirchnerismo puro En sangre Sí El asunto es Ver quién sale Ganando y quién perdiendo Sale ganando El cristinismo Con Scioli Sentado en 678 O sales ganando En 678 Diciendo Ahora apláudame un poquito Me gustó Apláudame un poquito más ¿Quién gana? Ser Scioli Para mí gana Scioli Ahora con eso Porque los que antes Le decían de todo Y lo tildaban Del candidato de Clarín Hoy lo aplauden ¿Qué pasó? ¿Dejó de ser candidato de Clarín? ¿O no tiene más remedio Que aplaudirlo? Claro No, pero aparte Quieren que 678 Ay, Julio Quieren que 678 Siga después del 10 de diciembre Por eso lo aplauden No, está bien Muy bien, eso igual Lo tienen arreglado Pero vamos a lo que importa Julio, vos en una editorial Hace 15 días Ponías que Scioli No le ponía condiciones Al kirchnerismo En ninguna lista Menos para vicepresidente Salvo uno que sea un ser humano Exacto Bueno, el ser humano Terminó siendo Carlos Zannini Que es un comisario fuerte Un ser humano Del cual Hay que Para empezar Hay que respetarlo Porque es un tipo Bastante agudo Por eso Digo, Scioli Digo, ¿se supo algo más De esa reunión de Cristina Con Scioli? ¿Quién fue a quién? Digo, ¿quién le dijo? Yo, si se supo No lo supe yo Nada Es la gran reunión De la Argentina, ¿no? Está eso Sí, Scioli hacía Como dos meses Después se supo Venía diciendo Entre sus íntimos Che, parece que me quieren Poner a Zannini Bueno Se lo pusieron Ahora Después hay que salir A la cancha Después te dieron la camiseta La camiseta Se la dieron a Scioli El que va a jugar Es Scioli Julio Viste que hay jugadores de fútbol Para, disculpen Los que no son futbolos Hay jugadores de fútbol Que viven obsesionados Porque si el técnico Le dice Correte para acá Correte para allá Pégale de zurda Va a ser un taquito Y hay jugadores de fútbol Que cuando están Dicen Bueno, el que está jugando Soy yo Sigo una estrategia Pero yo juego Bueno, ¿qué va a ser? ¿Qué es jugador? Se toca Además, vos fijate La otra cosa extraordinaria Es que de lo único Que hablamos Es que Scioli Va a ser presidente Y Zannini dice Y todavía no se Votaron la paso Todavía no sabemos Si el votante opositor Que es Yo te diría Hoy está mitad y mitad Más o menos Si esa mitad Va a decidir Cerrarle el camino A Scioli Así sea Un Scioli Que prometa Alguna dosis de cambio Y le va a cerrar el camino Juntando todos los votos Opositores Detrás de una candidatura Sin que se junten los dirigentes Juntándose los votantes O si La cosa va a seguir dispersa Pero Julio ¿Vos pensás que la gente Cuando vota en las PASO Vota así? Vota así Bueno, mira Aunque no sea lo que yo elijo Voy a tratar de que en las PASO Este candidato Junte mucho poder O tenga un porcentaje muy alto Para hacer una demostración de poder Puede pasar Mira A ver Esta es la Argentina Con lo cual los sistemas políticos Y económicos No se aplican Del resto del mundo No se aplican exactamente No, no Pero es como agregar Darle un criterio político Al votante En una elección intermedia Que es raro Los franceses Los franceses inventaron el ballotage ¿Con qué idea? Con la idea de que en la primera vuelta Votás por el que te gusta Y en la segunda vuelta Votás contra el que no te gusta Claro Los PASO pueden hacer de primera vuelta La gente va a votar al que le gusta Y en la segunda van a votar contra el que no te gusta Con lo cual yo creo que la elección se define en octubre Y no hay que ir a ballotage en noviembre Pero por eso justamente con ese criterio Votando al que le gusta Por ahí no aglutinan todos los votos suficientes en uno Para que la oposición sea tan fuerte En el votante opositor En el votante opositor creo yo Depende de cuánto temor tengan A un triunfo del kirchnerismo en primera vuelta Entonces viste que Entonces a la oposición le suma El supuesto éxito De esta alianza entre Scioli y Zannini Cuanto más le dé ganador a Scioli Más va a aglutinar los votos la oposición Sí, a mí me parece que una de las cosas que hace La decisión de la Presidenta De poner a Zannini de vice Es potencia la polarización al máximo No me extrañaría una paso polarizada Si las encuestas antes muestran Algo que al votante opositor no le gusta mucho Y por ahí se polariza ya la paso Que debería ser la más dispersa de todas las elecciones La duda es el año que viene El 2016 se va a hacer la economía Porque siempre se dijo Y lo dicen hasta los economistas Que este es un año donde El gobierno llegaba con esta soga Sin devaluar Emitiendo moneda Dicen que van a llenar de circulante Ahora los próximos meses Con lo cual uno pensaría que Si la economía más o menos Tiene funcionamiento, tiene jugo Al oficialismo le conviene Ahora que el año que viene No se puede vivir así Fabricando platita Porque sería mucho más fácil todo La duda es si yo El año que viene tiene que tomar Medidas más duras Medidas de enfriamiento de economía De evaluar y demás Los porotos que se juntan En el Congreso Con los gobernadores ¿Con quién van a estar? ¿Van a estar con El kirchnerismo que te puede correr por la izquierda? ¿O van a estar acompañando Al presidente de la nación Que va a llevar 100 días de gobierno? Yo te diría que Cualquier presidente Que llegue Digamos Scioli Macri O eventualmente más Va a necesitar de una alianza parlamentaria Para gobernar Si quiere Tener alguna autonomía Incluso Scioli Julio ¿Se sabe quién sería El ministro de economía O de Scioli O de Macri? Mirá que termino Lo del Congreso ¿Eso qué significa? Si el peronismo Va a entrar en una línea de tensión Con el kirchnerismo Con Scioli Presidente En el Congreso Una parte de los legisladores Van a estar con el presidente Que es lo que vos preguntabas ¿Cómo se hace una mayoría así? Y por ahí se tienen que sentar Los legisladores del PRO De masa Del radicalismo Con los legisladores del peronismo Para tomar algunas medidas Y los del kirchnerismo Quedan afuera Macri seguro Tendría que hacer eso Y por ahí lo termina Haciendo Scioli Porque El presidente que venga Si quiere tener Insisto Cierto grado de autonomía política Necesita alianzas en el Congreso Hoy Con las mayorías Como están establecidas El presidente está cautivo De esa mayoría Scioli estaría cautivo De esa mayoría Pero por ahí el tipo Como parte de su búsqueda De autonomía Busca una alianza Con otras fuerzas Es hipotético Todavía no votamos Ni siquiera las PASO Insisto Y es parte De la extraordinaria capacidad Del peronismo Y del kirchnerismo Hacernos hablar Solo de la hipótesis De ellos En el gobierno Por cuarto periodo consecutivo Como si los demás No jugaran Y si saben Los ministros de economía ¿Hay algún chimento? No que yo sepa Algunos dicen Kicillof Del lado de Macri Suena a Prat-Gay Que formalmente No está en el PRO Pero está conversando mucho Pero sabe cuánto falta No hacemos bien En especular sobre eso Pero ellos todavía No lo están pensando Y lo que vos decías Estos votantes indecisos Realmente están esperando Cada movimiento Que hagan O sea que Acá no se tiene que equivocar Nadie Así es Yo creo que El que se equivoca Pierde Y el que no da La talla El que no da El personaje En los últimos 15 días En la pantalla Cuando la pantalla Le haga plano corto Y corten de la frente Al mentón Y le veas la cara Y los ojos Y mucha gente Va a decidir sobre este ¿Le confío o no le confío? Quedó bien el país Es así Gracias Julio Un placer siempre escucharte Tu mirada siempre Muy interesante Muchas gracias Julio Blanc Desde Clarín Muchísimas gracias Mauricio ¿Querés agregar algo A todo lo que conversamos? No, estaba mirando Y atándolo Con lo que decía hoy Diego Y hablaba de los intendentes Y del retroceso Recordemos que Julio De Vido Tenía y tiene La mejor relación Con los intendentes Porque es el que Le lleva las obras Una gran demostración De poder Sería de Zanini Y decir Muchachos Dejen de referenciarse Con ese hombre Porque ahora El que va a llevar Las obras Soy yo David y Zanini Los únicos Que están desde el principio Así es Gracias Muchas gracias Al doctor D'Alessandro También Gracias Mauricio Un placer Del 11 al 22 de junio No te pierdas la promo Un somier Simons De regalo para papá Comprando un colchón Simons Beauty Res Spa Te llevas el somier De la misma medida de regalo A la hora de elegir el regalo para papá Pensá en un colchón Simons Y deja volar tus sueños Mira Muchas gracias Simons Bueno Llega el momento del programa Diría yo Tengo muchas ganas de presentarla Lleva 70 y pico Voy a decir y pico De años En esta carrera Es una verdadera trayectoria Se llevó el Martín Fierro A su trayectoria En la última fiesta De los Martín Fierro Está espléndida Con sus 95 años Nos visita Hilda Bernard Y tenemos un informe Para presentarla Como corresponde Y enseguida Hilda aquí Conversando con nosotros Adelante El homenaje a Hilda Dicen que la edad Es un estado de ánimo Soy una mujer feliz No me puedo quejar de nada Y que más importante Que sumar años a la vida Es sumar vida a los años A sus 95 años Hilda Bernard Le da sentido Como nadie a estas frases Hice radio Cine Teatro Y televisión Y fui muy feliz En mi carrera En tiempos Donde cualquiera Celebra sus 15 minutos De fama mediática Esta señora De la escena Acaba de ser galardonada Con una estatuilla De los premios Martín Fierro Por sus 73 años De trayectoria Como actriz El caluroso aplauso Para la señora Hilda Bernard Que ingresa A este escenario El respeto De todos sus colegas Toda la familia Del espectáculo Aplaudiendo de pie A esta señora actriz Fue la heroína De los radioteatros En los tiempos Pretéritos De la radiodifusión Cuando familias enteras Se reunían En torno al aparato Para dejar volar Su imaginación En las salas De su voz inconfundible Hilda Bernard Oscar Casco ¿Quién es? Ana Ana Sí ¿Se acuerda? La pantalla grande Se enamoró De su talento En la época Dorada Del cine argentino Egresada Del Conservatorio Nacional De Arte Dramático Hilda Paseó su plasticidad Artística Por los principales Escenarios De la Argentina Donde brilló Tanto en textos clásicos Para plateas exigentes Como en obras Como en obras más livianas Para todo el público Fue una de las pioneras De la televisión Donde brilló En toda clase De roles De su creación A comienzos De la década De los 50 Hasta la actualidad Aunque sin dudas Todo el mundo La recuerda Como la villana Más querible De la pantalla chica Bueno chicos Me voy Lo mejor que debías haber hecho Desde el primer momento Ya no le hablaba a usted No me levantes el tono Pero basta Carmen No quiero que le grite a los chicos Y si bien su gloriosa carrera artística Ahora está momentáneamente en pausa Hilda Bernard Quiere cumplir el objetivo Que le pondrá el broche de oro A su trayectoria Llegar a los 100 años Honrando sobre las tablas Su oficio de actriz Yo me había propuesto Trabajar hasta los 100 años No me faltan tantos Me faltan 5 nada más Espléndida 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 Te faltan 5 nada más CTV Bárbara Como viviste esa noche De tanta emoción Es maravilloso Sobre todo Perdón pero no hablo bien Hablas perfecto Recién estábamos hablando Fuera de cámara Ella me explicaba Lo de la TV Claro lo vas a contar Pero vos sabés Que no se nota Hilda Vos porque debes ser Una perfeccionista No porque yo oigo Como un retumbar Acá Pero no se escucha Se te escucha Perfecto Perfecto Ahí estoy con mi amor ¿Cómo se llama tu amor? Ahí no se está viendo bien En pantalla Es el perrito ¿Cómo se llama? Antonio Antonio ¿Cuántos años hace Que lo tenés? 10 Es mi hijo No mi perro Antonio por Kunil Cabanellas Que fue su profe de teatro ¿Por otro o por otra decisión? Por mi marido Ah Con mi segundo marido Otro Antonio importante Que no le gustaba el nombre Antonio No lo usaba Entonces cuando él falleció Se lo puse al corazón Tengo un Antonio en la casa Ahora cuando uno repasa Su carrera Hilda Digo La mejor época de la radio En el 42 En Radio del Mundo Rudy Casco Esos nombres que hacían historia Y que congregaban A todo el país Alrededor de los aparatos de radio 20 películas de cine Tele Tanta ¿Qué te gusta más de todo eso? Teatro Teatro El teatro Por sobre todas las cosas El teatro ¿Hoy harías teatro? Porque es una exigencia física Yo te vi con Muscari Así no No, no No, si quiero hacer Ya inclusive me han hablado Para el año que viene Todo depende de que se me arreglen Porque me afectó Las cuerdas vocales Claro Una está ancha Y la otra está finita Y se me escapa el aire Entonces me ahogo En 8 mujeres estuviste Espléndida La obra de Muscari Uy, ahí tenía 20 años Qué joven Cuántos años Cuántos años Mirá qué diferencia Qué horror Qué bárbaro No, qué bárbaro Cómo qué horror La verdad Yo pensaba el otro día Cuando te veía Sobre el escenario Y ahí encarando A toda la familia Del espectáculo Como se suele llamar Al mundo artístico Digo, vos viste pasar todo Viste todo 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 Absolutamente todo Todos los galanes Fueron mis hijos Todos 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 Y cómo fue cambiando Este medio artístico ¿Cómo lo ves ahora De cómo era antes? No sé Las novelas antes Eran posiblemente Más infantiles Pero eran Más sinceras No me gustan Las novelas de ahora Nosotros hacíamos Una cosa Que tal vez Tal vez era demasiado infantil Demasiado romántico Pero era para el momento Era para la época Ahora no veo Volvería a hacerlo Pero no sé Qué pasa con la televisión Hay cosas maravillosas Porque hay cosas maravillosas Que están haciendo Pero en las novelas Es lo que están fallando ¿Por qué no te resultan creíbles? ¿Qué te parece Que le faltas De tu experiencia? No me resultan creíbles No sé Pero no sé Qué me pasa con las novelas O quizás al revés Las ves más realitas Sí Tienes razón No les creo No les crees No les crees No les crees a los actores O sea ¿Ves una diferencia En el estilo de actuación Por ejemplo? Claro, la interpretación Lo nuestro por ejemplo Eran aquellas escaleras Que no era No era demasiado Demasiada fantasía Pero era el momento Y entonces entraba Yo me acuerdo Que había un director De una fábrica Que me dijo un día Mis obreras No levantan la cabeza Cuando ustedes hablan Gracias a Dios Trabajan muchísimo más Por escuchar el radioteatro Era muy lindo El radioteatro Los radioteatros De Andrea Eran muy lindos Un poco fantasiosos Pero era Después de todo Esa es la invitación ¿No? Y era el momento A una fantasía A que la gente Se puede evadir Un poco de su realidad Y distraerse Igual ahora Hay cosas buenas No sé si radioteatros O series Pero hay cosas buenas Muy buenas Aparte hay muy buenos actores Lo que pasa Es que la gente joven No conozco a nadie Yo no conozco a nadie Hilda Pero vos viste Así a lo largo De todo el tiempo Que estabas recibiendo Como decís Bueno Aparecía un galán Una estrella Y algunos que se volvían Como Se volvían La pegaban Y se volvían Tipos distantes Y figuras ¿Vos tenías una idea De si este va a seguir Durante Va a ser un actor Para toda la vida Y este es Dura Pasajero Este año Y se muere Siempre pasa Inclusive pasa Con los alumnos Vos decís Este va a llegar Este no va a llegar Claro Pero hay algunos Que se la creyeron Y duraron Tienen un vuelo bajo Un año Y desaparecieron ¿Vos te das cuenta de eso? Sí, claro que sí ¿Y qué tiene que tener Para triunfar? Cuando vos ves un alumno Que decís Este va a llegar Este tiene la estrellita Naturalidad Carisma Y por sobre todas las cosas Buena adicción Saber hablar Yo les decía Abran la boca Hay un punto Una coma Coma alta Punto y coma Todo hay que respetar Todo Por eso yo En esa época Estaba muy orgullosa Porque yo decía Yo tengo buena adicción Ahora es un espanto Claro Por eso es el tema Imaginate Pero es una adicción Maravillosa Comparada a tantos otros Se me juntan las vocales Ahora se me junta todo Pero tenía buena ¿Sabes qué hago Para darme el gusto? En el contestador Está mi voz De hace tres o cuatro años Entonces de tanto en tanto Con el celular Marco el teléfono Fijo Y me oigo Me encanta Qué divina Inda ¿Cómo se hace Para permanecer Con los pies en la tierra En este medio Durante tantos años? Digo ¿Cuál fue tu cable a tierra? Siempre has sido Una mujer súper respetada Por todos Y muy querida Nada sociable Nada sociable Es interesante Puede ser un secreto Claro Yo no iba a fiestas No voy a ningún lado No me gusta salir No me gusta Me gusta mucho Cuando eras joven ¿Tampoco lo hacías? No, no, no No he sido salidora Tuvieron que ir a buscar Para el Martín Fierro entonces No, te digo más Yo no tengo Por ejemplo Yo no voy a tomar El té a lo de una amiga ¿Y qué se hace ¿Y qué se hace durante todo el día? Claro ¿Cómo? ¿Qué se hace durante todo el día? Cuando uno Uy, hay mucho que hacer Sobre todo me gusta leer Sobre todas las cosas Y en una época me había dado Cuando estaba haciendo socias Me había dado por tejer esos guantes Que son mi tono Había tejido guantes para todas las socias A todas les hice guantes Me había dado Ahora no sé ni cómo se hacen Pero es interesante esto Perdón que te interrumpa Cari Porque claro En las horas En las grabaciones Que son tan largas Hay muchas horas de espera Y es un clásico No, pero mientras esperas Esperas Ten el libreto en la mano Y repasas Y repasas Vos 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 Ahora cualquiera Pensaría que para permanecer en el medio Son importantes las relaciones públicas Las sociales Y que hay Nunca supe hacerlas Mirá vos Hay que ser muy bueno para bancársela De no llamar a nadie Y que te llamen todo el tiempo a vos No, no llamo Y ahora por ejemplo Que ando tan mal Y hablo mal Y camino mal Ahora tengo un montón de De gente De actos sociales Claro Tengo un montón de compromiso Que no sé cómo Pero Ilda Te quería preguntar esto De por qué Esto de la no vida social Es por una elección Es porque decís No, no me banco Hablar con un montón de gente No me gusta la gente gritando No me gusta Me gusta la paz La tranquilidad Y cuando estabas casada Eso es más soledad Cuando estabas casada era lo mismo Tus maridos también eran de quedarse Con mi marido Como era del ambiente Era productor y director de televisión Ahí salían más Sí, pero nunca Salíamos muy poco Salíamos, sí, pero poco Ahora yo después me recluí bastante Yo cerré mi vida Y la cocina No cocina No cocina más Porque yo había estudiado Porque mi marido Era un hombre de buen comer Un hombre Una figura Estupendo era Pero era un hombre de buen comer Entonces aprendí cocina Me acuerdo que aprendí Con Ketty de Pirolo Que era una gran cocinera Pero cuando él murió Cerré la cocina Ahora me hace acordar Hilda Su carácter Tan reservado A una enorme amiga Y bestial actriz Como fue Lidia Lamesón Hermana 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 más que amiga Que me decía también lo mismo Que se dedicaba a la casa del teatro Tomaba su whiskycito Religioso Y caminaba dos pisos Por escalera Para ir a su departamento Exactamente Dos pisos todos los días Fue una hermana Fuimos amigas 70 años Porque cuando yo entré al teatro Ella estaba ahí En el teatro Cervantes Ahí nos hicimos amigas Y nunca nos peleamos Eso sí me retaba mucho Y las dos tenían Y en tu caso tenés Un carácter muy fuerte Porque Lidia también Tenía un carácter Lidia era Leo Ascendente Leo ¡Oh! Dios, mami Yo me acuerdo que cuando estudiaste Astrología que estudié un tiempo Con Eugenio Caruti Lo primero que hice Es escribirle a ella Sobre su cara Y me dijo ¿Cómo me conocés? A mí me llamaba Y me decía ¿Por qué vas a esa audición? No, porque me invitar Pero ¿Por qué tenés obligación? No me dejaba Me vivía retando Pero era maravillosa Linda, yo te quería preguntar Porque hoy Uno Las figuras Las actrices Y la gente que trabaja en la tele Como desesperada En su lucha Contra la vejez De parecer Siempre jóvenes Inclusive a veces A costa de transformar Sus caras Y ya no reconocerse Digo ¿Cómo manejaste vos El paso del tiempo En tu carrera? Aceptándolo Por otro lado Te digo Que el otro día mentí No cuando dije que iba Quería trabajar hasta los 100 No, yo quería trabajar Hasta los 104 Pero me pareció Mucho Era mucho ¿Por qué 104? Un buen día Se me ocurrió Y se lo decía A todo el mundo Yo voy a trabajar Pensá que hace un año Y cuatro meses Yo estaba cantando Pero no es un número redondo Por el magic click Tal vez Pero yo iba a trabajar Eso era con Muscari Con Muscari Pero no me animé a decir 104 Aparte si hubiera estado bien Cinco años más Bueno, pero vas a estar bien Tenés una fuerza tremenda Estás aparte recuperándote muchísimo Sí, pero te voy a contar Antes de venir acá Me probé cuatro pares de zapatos Todos con distintos Me caigo Y mientras yo no vuelva a usar otra vez Mis 11 tacos 12 centímetros Ah, bueno ¡Qué exigente! 11 centímetros A mí me cuesta Ponerme los 11 centímetros 11 centímetros Siempre con 11 centímetros Que es lo que es la elegancia Era divino Era divino Linda, pero usted sabe Que televisión puede hacer En cualquier momento Porque una cosa es el teatro Que usted puede decir Bueno, no sé si voy a aguantar Tanto tiempo Televisión puede hacer tranquilamente Ya me ofrecieron Para el año que viene Ya está entonces Pero yo pedí Que me hagan un papel cómico ¡Ah! Ay, contanos ¿Quién te ofreció? ¿Cómo? ¿Quién te ofreció? Cris Morena Claro Es verdad que te llamó enseguida Después de la fiesta Cris me llamó Sí, a los pocos días me llamó Vamos a hacer televisión Ahora no, le dije Ahora no Ahora me da vergüenza Pero si me haces Un papel cómico Me animo Al año que viene Digo que se te ve espléndida Linda, de verdad te lo digo Sí, vos entiendo Bueno, lo que te ha hecho Trabajar todo este tiempo Y te ha formado Como actrices Esa exigencia que tenés No hay dudas Pero hacia afuera Se te ve No sabés la felicidad Que hacer una obra Y después otra Y después otra Es maravilloso Yo llevaba cinco años Sin parar haciendo teatro Pero te vuelvo a repetir La pregunta que te hice antes Vos te veías en cámara Y decías Pará, estoy más grande Estoy más arrugada Estoy esto, estoy lo otro Sí, estoy muy arrugada Horrible Y eso te hacían No, no Sos una mujer hermosa Y la familia cuando veía Me paro en un espejo Y empiezo a hacer así Hacer la casa contada Hago así Digo, que mejor me vería No, no, no Pero nunca quisiste operarte nada No, no, no Elegiste la naturalidad Y ir adaptando los papeles Al momento de la vida No, acepto Sobre todo tengo que ir Como decís vos Adoptándome Acepto según el año Según los años Los papeles ¿Qué me voy a operar? ¿Para qué voy a aparecer 95 años y todas tiradas? Pero es que hay una Mala mirada de la arruga Porque ayer Hilda Justamente vi una película La Dama de Oro Con Helen Mirren Que es una estupenda actriz Maravillosa Y donde uno ve Cómo la arruga Embellece Cómo la arruga Tiene que ver Con la comunicación Del actor No la negación De la edad ¿No? No, ¿y por qué? ¿Cómo voy a ser yo Una abuela de 95 años Con la cara estirada? Claro, claro Tal vez sea más Bueno, hoy sería algo moderno Porque las abuelas Están todas estiradas Sería muy creíble Es muy lindo de ver Pero no es verdad No es verdad Después las manchas Todo lo que aparece Ahora estoy empeñada En sacarme esta Que no se va Que no se va A esta la estoy maltratando Que son cosas de vejez Esta no es de vejez Esta no son de vejez Esta es de sangre Porque yo tengo Mi madre era austríaca Ajá Y mamá tenía las mismas manchas Que yo Si yo tengo las mismas manchas Que tenía ella Estas son Por la sangre alemana Ahora, te quería preguntar ¿Qué es lo que te dan ganas de vivir? ¿Por qué te digo esto? Sos grande Vos lo decís Tenés este problema Del que está saliendo adelante Estás esperando volver a trabajar Estás solita Con tu perro Digo ¿Qué es lo que te mantiene viva? Y te hace soñar ¿No? Tengo una familia Peleada Como toda la familia Pero Sí, porque anoche Ayer Ayer hicimos un día del padre Y estuvimos todos peleados Suele pasar No llegaba uno No llegaba el otro Falta de respeto Bueno, no peleamos todos Pero yo Yo tengo una hija Tengo un nieto Y tengo un bisnieto Claro Un bisnieto Que está en deuda conmigo Porque va a buscar su mensualidad Pero nunca me va a visitar Uy, un reproche Ahí que tiene que haber llegado Anoche me enojé con él Dije me voy Voy a llegar Yo me voy Estaba enojada ¿Y cuántos años tiene? Va a cumplir 18 Es muy adolescente No, pero hay que aprovechar A la vuelta Son muy cariñosos Los jugo por ahí Por ahí Y tengo un nieto Que es productor de televisión Que es de toda la vida Que tiene 42 años Es de los que me dicen ¿Cómo estás? Más o menos Bueno, después te llamo No se hacen cargo No, no a todos No se hacen los productores Yo lo eché a perder ¿Es tu culpa? Yo lo eché a perder ¿Por qué? Que cuente qué hizo Porque qué hiciste Lo que él necesita Una abuela mal creadora Lo mismo El primer auto Lo que él quiera Abuela me prestás Nunca me devuelvo Era al revés De chiquititas y todo eso Que me hacía de buena La familia Mala afuera Hilda ¿Qué pasó con ese proyecto Que grabaron en Telefe Que al final Nunca salió a la luz Donde usted tuvo un accidente En una clase de aeróbic Vamos a decirle a la gente ¿Qué es lo del loro verde? Ese proyecto Así nunca salió al aire ¿Cómo se llamaba? Mi viejo verde Mi viejo verde Que era un loro Interactuando con los seres humanos Ay, yo era una vieja Tan boca sucia Ay, qué bueno eso No sabés la grosería Que yo decía No me veo No saliendo al aire Así no ¿Por qué? Es divertido Porque seguramente No les gustó a ellos Porque eran muy malas palabras No, pero creo que no es por usted Creo que no encontraron El momento indicado O el horario ¿No decís habitualmente En tu vida malas palabras? ¿Cómo? En la vida cotidiana ¿No decís malas palabras? No No me molestan en absoluto Pero no digo A veces cuando me enojo mucho En el teléfono Puede ser No digo malas palabras Ahora seguimos charlando Con Linda Me encanta escuchar Me das paz Y aparte Me da la sensación De que sos un ejemplo En tantos aspectos ¿No? Es muy lindo Que podamos transmitirlo Porque la verdad Que a veces tenemos invitados Uno sigue ¿No? Sigue Y ustedes son la historia La historia de nuestra televisión La historia de nuestro espectáculo Así que nos enseñan mucho Me encanta Yo lo digo Lo incluí a mi abuelo Porque de alguna manera Me hace acordar mucho a mi abuelo Tiene 97 Están ahí Están ahí Codo a codo Está muy bien Sí Está muy bien Está muy bien Bueno, ahora seguimos hablando Con Linda Chicas, les tengo una novedad Se terminó el problema De la caída del cabello Llegó Megasistin Comprimidos Detiene la caída Y deja el pelo fuerte Y brillante Mejor que nunca Megasistin Comprimidos Mira ¿No podés controlar la caída del cabello? Y tiró Y tiró Y tiró, tiró Ahí una munición gruesa Que ahora le vamos a preguntar Mentita es otra Tentación de Felford El sabor de la crema de la crema de menta bañada Y seguí descubriendo los exquisitos productos que Felford tiene para vos Y acordate Y acordate, si es chocolate Es Felford Muchas gracias Felford Les voy a preguntar por lo de Mirta Después te vamos a preguntar ¿Por qué se ha hecho? Fijate que hace dos o tres días me estoy asombrada Se ha hecho todo un problema de una cosita chiquita Esa es la tele de hoy Esa es la tele ahora Ahí está No, pero dijiste algo importante Decís algo y se genera una revolución Ahora lo hablamos Ahora lo hablamos La audición perfecta Pero donde lo dijo Lo dijo en una... Se vende mucho Ahora va a decir lo que dijo Y después todo lo que se dijo alrededor Fue chiquito Fue chiquito Pero cuando chiquita Claro ¿A quién se lo dije? Acá, señor Ahora vamos a charlar Amigos, la vida está llena de situaciones ácidas No solo las comidas También los nervios El estrés o algún disgusto Te pueden causar una acidez mucho mayor de lo que imaginas Pero vos ya sabés Cuando la cosa está que arde Lo que necesitas es Milanta Extra Milanta Extra es el antiácido de doble acción Que neutraliza inmediatamente la acidez E impide que vuelva por más de 12 horas Milanta Extra Sin acidez Por más tiempo Muchas gracias Nos vamos a ir a una pausa Y continuamos con Hilda Bernal Nuestra invitada de lujo Que estamos festejando su trayectoria En el día de hoy Ya venimos Aquí estamos de vuelta Estamos con Hilda Bernal Que está con nosotros Estuvimos chumeteando en el corte Ahora va a contar todo Lo que pasó después Que se armó cierta polémica De algo muy pequeño Que ella dijo Que ahora va a explicar De nada De nada Ahora lo va a explicar Este año, junio No solo es el mes del padre Sino también del fútbol Por eso ingresamos Musimundo.com Podés ganar uno de los 100 LED Que sorteamos El mejor regalo Para que papá disfrute Me es como se merece Musimundo Parte de tu mundo Mira Ese hijo que querés tener En junio Te va a llevar a Musimundo Para que aproveches Esta promo Porque registrándote En Musimundo.com Participás por uno De los 100 LED LG Que sorteamos Musimundo Parte de tu mundo Muchas gracias Musimundo Bueno, la verdad Que nos estamos dando Un gustazo Porque tenemos Mucha admiración Por Hilda No solo por tu trabajo Hilda Sino también Por cómo ha llevado Adelante tu carrera Que eso es importante También el respeto De la gente La otra vez veíamos Yo particularmente Que estaba sobre el escenario Ver a todos parados De pie Aplaudiéndote Con tanta emoción Es lindo cosechar eso Sí, porque es un homenaje Que por lo general No se hace en vida Me alegro de haberlo visto Claro Seguro, seguro Bueno, y te preguntábamos Antes de irnos a la pausa Por lo de Mirta Legrán Porque ¿Qué fue lo que dijiste? Y que después vamos a contar Todo lo que pasó Alrededor de lo que dijiste Eso es lo malo Todo lo que pasó Porque lo que yo dije Alguien me preguntó Seguramente si había ido A lo de Mirta Y dije que no Que nunca había ido En 40 años Nunca me había invitado Es raro 40 años Con tu carrera Que nunca hayas O no le gustaré O se olvidará Tía Hay tanta gente Para invitar Pero no me parece mal Está bien ¿Nunca trabajaron juntas? Claro, eso No, ella trabajó Con mi marido Y con el abuelo de María Claro, recién estábamos Hablando en el corte En M y M M ama M M ama M Nosotras nunca Pero nos conocíamos Y trabajó mi marido Con ella Nos conocíamos ¿Nunca trabajaste con Tiner? Le voy a preguntar Al abuelo Nunca No, no No lo conocí Inclusive Sí, sí lo conocí Cuando estaba grabando Lo conocí Porque él quería dirigir Y mi marido decía No, el que dirige soy yo Se peleaban Pero nunca hubo nada Un día me la encontré En un cine de lejos Muy cariñosa Me saludó Aparte La amo profundamente A la hermana Porque con la hermana Sí trabajé Con Goldie Con Goldie Con Goldie trabajé La última Lovera Que hizo Goldie La hicimos juntas Pero no Con Mirta No tengo nada No le gustaré No creo Porque realmente creo Que Mirta Lo dice públicamente Y cada vez más Cuando hay alguna persona Que le incomoda Que son pocas Creo que son cuatro En su listado Y usted no está ahí Digamos No, pero también es raro Que en cuarenta años Es raro Es raro Eso es lo que me Porque yo diría Bueno, diez años Veinte años Pero cuarenta años ¿Y ella te cae bien a vos? Sí Aparte la admiro mucho Porque lo que ella hace No es fácil Nada fácil Es muy difícil Atender tanta gente Y saber todo lo que ella Todo lo que trata De aprender Bueno, este fin de semana Ya la invito El pueblo que dijo recién No, no, no quiero ir No quiero ir No quiere ir No, no quiere ir Cuando me mejore Así no, así no voy No hablar a una mesa Así no me da vergüenza Aparte no puedo comer bien No, yo tengo un problema De deglución Igual no se come Hilda, te anticipo Porque digo Porque uno está tan atento Al pasar de la mesa Que uno toma un poquito De agua y nada más Vos siempre comiste mucho Yo morbo siempre Que suerte Quiero recordar un poco Hilda Esto que usted cuenta Que quizás lo que llama la atención Es que alguien diga la verdad Eso es lo que llama la atención Había pasado con Norma Pons También En las últimas épocas de Norma Que estaba muy ofendida Con Chiquita Porque sentía Que la despreciaba En sus comentarios Si bien Norma había ido Hace mucho tiempo al programa Pero me hizo acordar a ella Yo quiero aclarar Que ella no lo dijo Ella no buscó decir eso Lo que pasa Que estaba en primera fila Cuando Martín Fierro Aplaudiendo a Mirta Y cuando en pronto Le preguntan Ah, qué bueno Que es amiga de usted de Mirta Porque claro Tantos años De haber trabajado juntas No, y nunca fui A ninguno de sus almuerzos Eso es lo que ella dijo No lo dijo con una Pero la verdad Que llamó la atención Pero sorprende la honestidad Quizás Otra persona quizás no lo decía Lo dejaba pasar Ya ahora ir No, no me parece ¿Cómo me gusta esa foto? De los 20 La de los 20 ¿20 años tenías ahí? 20 años Esta es ahora Ah, bueno, mirá Con Mabel andó La otra foto La blanca y negro Era la que estaba mencionando Esas son todas de vieja Yo le puedo hacer una pregunta Le quiero hacer una pregunta De los galanes que ha visto Que a usted le ha tocado trabajar No importa ahora Nadie se va a ofender Porque dice Ahí no nombré a este Al otro ¿Cuál fue de los que más le impactó? ¿Cuál era el que decía Este hombre Qué presencia O qué pasa cuando entra? ¿Con qué galán? Con los que trabajé En televisión ¿No? En radio Sí Porque en radio Tuve muy buenos galanes En televisión A mí me gusta mucho Arturo Me gusta mucho Martínez Pero yo no fui madre de Martínez Pero Martínez Se salvó de mí Pero me gusta mucho Martínez Recién decías Que habías trabajado con Silvia Legrani se habían llevado muy bien Con Mirta ¿Te hubiese gustado trabajar? ¿Cómo no? Pero sé que ella no Sí, sí, sí ¿Cómo no? No hubiera tenido ningún problema Yo no tengo problema ¿Ella no quiso? ¿Ella no quiso trabajar con vos? No, no Ah, me pareció escuchar eso Disculpame No, no, no Nunca, nunca, nunca Sería bueno porque Mirta Permanentemente dice Que quiere cerrar su carrera Con una película Un film Y creo que son Las dos Tanto ella como usted Dos actrices características De, digamos De temple Y de physique Durol Súper distinto Se complementarían Muy bien también Yo no tengo Ningún inconveniente Pero no creo Que ella quiera hacer ahora ¿No? A mí me hubiera encantado Que hiciera teatro Pero tampoco Quiera hacerlo, ¿no? No, teatro ya dijo Que es mucha exigencia Y yo quiero hacer teatro Y con Bucari ¿Cómo termino la historia? Estoy enojada ¿Por qué? A ver, cuente, cuente Cuente que eso Yo no lo estoy enojada Me encanta el carácter De Isla Porque le dije Porque le dije Desde que se había Empezó con Con la Pons Se olvidó de mí Se olvidó completamente Él me llamaba Me preguntaba Cómo estaba Me decía Te quiero Ay, esa es ahora divina Te quiero mucho Y un buen día A mí me dio Este ACB Me llamó dos veces Lo tengo hace Un año y cuatro meses Y no me volvió a llamar Entonces me había enojado Y el día que me dieron Y él sabía Capaz que no sabía Que había querido No, no, sí me llamó Me llamó dos meses Me llamó Pero un año y pico Ya se olvidó Y el otro día Me dieron el Florencio Sánchez Que me lo dio él Y cuando me lo dio Le dije Estoy enojada Pero tenémelo Porque es muy pesado Me sos útil Le dije Me sos útil Tenémelo Pero ahí tenés Me dieron este Y no me llamó Sin embargo Alguien me dice El otro día En un momento de televisión Dijo que te quería mucho No es cierto Le digo No me quiere Si me quisiera Me llamaría Qué celosa que sos Qué verdad Seguro te quería mucho Yo lo quería mucho Muscari Pero te dije Que habla en pasado Yo lo quería Debe tener miedo De llamar Le estoy muy agradecida Y hice cosas muy lindas Con él Muy lindas Las tres obras Que hice con él Muy lindas Y hay que decirle Muscari Que siempre rescata Siempre está buscando Aquellas figuras talentosas Que tienen para dar ¿Ustedes vieron Lo que estrenó anoche? No Extinguidas Todavía no Me parece muy buena idea Tiene muy buenas ideas Muy buenas Pasa esto Hilda Con los actores Que reciben un premio Martín Fierro Y te vuelven a llamar Gente que no te llamaba Hace mucho tiempo Que vuelve a reaparecer No siempre No siempre No siempre No siempre No siempre No siempre Este porque fue así Muy 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 grande Pero aparte En un mal momento Me pesca Porque si estuviera bien Bu Ay tú estás espléndida Claro Sabés que no tengo Y yo los amo No tengo tonos Tengo un solo tono Y a mí me gustan los tonos Claro El alto El bajo Me gusta hacer Y no tengo tonos Estaba pensando Hilda Si te llamara Mirta Que seguro que debes Terminando nuestro programa Y te llama ella por teléfono No Y te dice Dale Hilda Déjate hinchar Vení No en este momento No pero acá Yo le interpreto a Hilda Que no es que no quiere ir Por orgullosa No es que no quiere ir Porque quiere estar Perada con Mirta No quiere estar Perada con Mirta Lo que ella dice Que no está en el momento Ideal para ir A sentarse a la mesa No no estoy No hubiera querido ir Plena Y no estoy plena No 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 Con todo tengo invitaciones Que no sé decir que no Y tengo que voy Pero no no estoy Bueno por suerte acá No se puede decir que no Y vino Y hablé bastante Vamos a decir Un gran trabajo de insistencia De uno de los productores Lucas Barteros Para convencer a Hilda Para que finalmente viniera Yo tenía muchas ganas De tenerla a Hilda Porque realmente Me emocionó mucho Verte ahí Sobre el escenario Con tu fuerza Esa voluntad que tenés No lo esperaba Que es maravilloso No lo esperaba Y ese aplauso Que tuvo de distinto De tantos otros aplausos Que recibiste Hilda En tu carrera Digo vos decís No es normal el homenaje en vida ¿No? Digo ¿Qué sentiste vos El otro día Cuando estábamos todos parados Y riniéndote digamos Aparte Cuando se paró el público Y miré la primer fila Había dos o tres carichas Con pungidas Eso me llegó muy hondo Muy hondo Y te pegó como una energía positiva Te vino a la cabeza Todo lo que hiciste en el medio ¿Qué te pasó? Por Dios unas ganas De volver a trabajar Y seguir dando algo Es maravilloso Ver toda la gente Pararse de pie Ahora ahí la decís Con pungidas Pero era de emoción Porque todo el mundo Que yo miraba La grimeaba Pero de emoción Estaba emocionada Vos sos una mujer muy fuerte Porque vos no te pusiste a llorar No Digo ¿Qué cosas te hacen llorar? Sin embargo soy llorona Soy llorona Pero no A veces fue una emoción muy fuerte Aparte me tenía que mantener Si yo hubiera estado bien, bien A lo mejor aflojo Pero me tengo que mantener Que el caminar Que el hablar Tengo que Sostenerme Tengo que sostenerme Sí Hilda ¿Qué cosas? Digo Es una vida muy bien vivida Muy plena Y muy amplia ¿No? A veces a los que tenemos 40 Nos cuesta el paso del tiempo De en 20 años Cómo cambia la cultura De una sociedad ¿Qué momento había de toda su vida Para decir Este momento fue bello Este año lo volvería a vivir Mucho ¿Sabés que hay algunos Que no me acuerdo? Y pues va a salir De repente me preguntan Sobre mis 15 años No me acuerdo En cambio me acuerdo Algo de los dos años y medio ¿Por qué será que eso se me grabó? Y en cambio los 15 años ¿Y qué se acuerda de los dos años? Me acuerdo cuando Mi padre era gerente Del Banco de la Nación En Puerto Deseado Yo nací en Puerto Deseado En Santa Cruz Y me acuerdo que mi padre Yo tenía dos años Era la época en que todavía Las casas de los gerentes Se comunicaban con el banco Y me acuerdo que yo iba Chiquitita como era A visitar a mi padre A la oficina Y mi padre me decía Saludar peludo Un retrato que tenía Yrigoyen Saludar peludo Me hizo y me hizo Yrigoyenista mi padre Y de eso no me puedo olvidar Saludar peludo Y yo chiquitita Saludaba a un señor Muy feo Muy feo ¿Por qué no me olvido de eso? Tal vez por el amor Que tenía Y que tiene por su padre ¿Cómo era el De personalidad? Maravilloso Maravilloso Mi padre había nacido Por casualidad en Londres Era hijo de belgas Pero nació en Londres Porque yo no tengo Sangre argentina Lo que siento en el alma Es no hablar alemán Porque en mi familia Todo el mundo hablaba alemán Y yo no lo hablo Eso lo siento mucho Su madre era austríaca ¿No? Austríaca Rattenbach Rattenbach ¿Y cómo empezaste A trabajar como actriz? A los cuatro años y medio Decía Bersitos Me escondía detrás De los sillones Y decía Bersitos Y siempre quise Siempre quise Y le propuse A mi padre Y a mi madre Entonces Yo estaba allá En la secundaria Y les pedía Por favor Que me dejaran Entonces mi padre Que como tenía Una mente muy abierta Los dos Me dijo Bueno Pero tenés que estudiar Sí, cómo no Yo voy a estudiar Para ser actriz Y me permitió Abandonar el colegio Que creo que lo abandoné En segundo año Y me metí En el Conservatorio Nacional Ahí estudié Estudié mucho teatro Porque estudié En el Conservatorio Me recibí de actriz Y me recibí De profesora de declamación Después estudié Con Augusto Fernández Después hice un seminario Con Agustín Aleso Y el último seminario Que hice con Inda Ledesma He hecho mucho Porque yo decía siempre Que no hay que dejar De estudiar Porque la gente joven Te empuja Entonces hay que tener cuidado Y como compañera Tuvo nada menos Que a María Rosa Gallo Otra Fueron mis dos grandes amigas Lidia y María Rosa María Rosa se recibió conmigo Bueno, yo me recibí Nos recibimos juntas Hicimos todo El Conservatorio juntas Pero a mí Culir me echó Del Conservatorio ¿Por qué? Porque no quise Hacer una gallina ¿Cómo una gallina? Quería que subiera Al escenario Hacer una gallina Esas cosas Esas cosas de los profesores Del teatro ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque algún día Te va a tocar Si me toca el teatro La voy a hacer Porque ante el público El público es desconocido Pero mis compañeros Se van a reír Acá no Me daban pudor Pero qué autoritario No, entonces me dijo O la haces Me dijo el catalán O te vas Me voy ¿Y cómo te recibiste? ¿Después te fuiste sin papel O te lo dieron igual? No lo tuve nunca Me acuerdo que bajábamos La escalera Porque como yo me llamo Sara Bernal Después de Lila Tengo Sara En el ascensor me decían De Sara Bernal No tienes más que el nombre ¡Oh! Bueno, digo ¿Qué nombre, Hilda? Yo le decía Está equivocado, maestro Porque a Sara Bernal También la echaron Del Conservatorio ¡Oh! Mira que lo sabía Hilda, un acto de justicia Ya que el Conservatorio Nacional de ahí De la calle French Se llama Antonio Cunilca Vanellas Es que le entreguen ahora Su diploma de actriz No, no Me parece que dio muestras Más que vali ¡Ay, me encanta! Por favor Díselo de No, porque las autoridades Ya no están Ninguno No importa ¿Qué tiene que ver? Está la continuidad jurídica Igual es que va a gente ¿Qué actor es perseverante Y consecuente 70 años Con el difícil oficio De actuar? ¿Qué no le hace falta Un diploma? ¿Para qué? Muy bien Es así Quiero saber Para hacer de mala Que te sale buenísimo ¿Cómo se hace? Se vuelca todo Porque eso no es técnica Digo, vos sos una gran estudiosa O lo has sido Pero digo Te sale tan bien hacer de mala Algo tiene que haber Una clave Algo Me lo creo Yo voy creando papel A medida Yo tengo una manía No puedo estudiar el libreto Yo me paso todo Con marcador Bien grande Que Muscari se reía de eso Y yo ensayo con los papeles Y leo Y leo Te diré más Seguramente todos aprendieron el papel Y yo todavía no Sigo con mis papeles Pero el día Que los largo Ya los sé perfecto Nunca más los vuelvo a tocar Y eso nace Depende Porque últimamente Yo no he hecho He hecho una viejita De un geriátrico He hecho una vieja autista Y dice Hay que crearlo en el momento Hice una cosa muy linda En socias La mamá de Mercedes Morán Sí Muy linda vieja Muy linda Bueno, hay muchos mensajes En Twitter Que están pidiendo ¿Por qué no? Porque ella no es vieja Hace de viejas De otras viejas Yo digo En Twitter están pidiendo Que por qué no ingrese Por algunos capítulos A Esperanza Mía Dice que sería Tranquilamente Una madre superiora Madre superiora Divina La cara Perdón ¿Vas a hacer pelear A Cris Morena Con Suar En este momento? La novela me gusta Yo no me gusto Ella no quiere ahora Este es muy coquete Ella quiere estar bien Para trabajar A su máximo potencia Yo tengo una foniatra Pobre la vuelvo loca Lo que no tengo en este momento Porque se me terminó La cobertura Y tengo que buscar Es las piernas Tengo que hacer mucho Yo tengo una bicicleta En el dormitorio Y todas las mañanas Me subo a la bicicleta ¿Pero qué obra social tiene actores? ¿Qué obra social tiene actores? Opami No, nunca usé actores Nunca actores No, tengo una obra social ¿Cómo se llama mi obra social? Porque me la regaló a regentores Porque ni siquiera la tengo que pagar Pero es raro que no le den cobertura A la quinesio Acor Salud Acor Salud Bueno, la gente de Acor Salud Que se sensibilice No, no me dan cobertura No, no me dan cobertura Me dieron 20 sesiones Pero por eso lo estamos diciendo En voz alta en televisión Acor Salud Dale la cobertura La queremos cuenta No, no me dan cobertura en la isla Entonces fui a la comisaría Llevé el cassette Y le dije al comisario ¿Cómo hago para parar esto? Y me dijo No, porque no sabemos de dónde sale Pero eran horribles Y un día Llamaba un chico seguramente Para insultarme Y como estaba yo Y atendí Empiezo a hablar con él Me decía que le encantaban Las grabaciones Que le encantaría ver una Bueno, le digo Yo te invito Pero hacemos un cambio Vos me decís de qué escuela sos Y yo te invito a la grabación Y me dijo Una escuela de Quilmes Me dio el teléfono Llamé a la directora Y le conté todo a la directora Y le pedí que por favor Impidiera que siguieran llamando Pero no sabés las cosas ¿El chico fue? Fue a ver en las clases Pararon Sí, sí, pararon Pararon Sí, el chiquito me lo llevé Una promesa Genia, total Cambia el clima La temperatura Y sentís que tu cabello No luce bien Alfa Puff Te ofrece la solución perfecta Para que luzcas radiante Te presentamos las tres colecciones Extra hidratación nutritiva Para cuidar cabellos muy secos Y sin vida Extra protección anti humedad Para cabellos lácteos y alisados Y extra reparación reconstructora Para tratar cabellos castigados Y dañados Las tres colecciones Están disponibles en Precios Cuidados Para cabellos fuertes Brillantes y naturales Alta moda es la solución Proba alta moda Y vestite con tu pelo Conocé nuestras novedades Y participá en nuestra fanpage Alta Moda EAR Disponible en farmacias Perfumerías Y supermercados del país Muchas gracias Alfa Park Bueno, enseguida Seguimos conversando Con Hilda Bernard Que está llena de anécdotas Me encanta Las unidades de pronta atención Son hospitales intermedios Especializados en emergencias Que funcionan las 24 horas Los 365 días del año Buenos Aires Gobernación Daniel Scioli Y Arba Tu contribución Tu aporte a la salud Mira Nuestro desafío ¿Cuál fue? Acercar la salud a la gente Y la gente a la salud Por eso creamos UPA 24 horas Buenos Aires Gobernación Daniel Scioli Muchas gracias Nos vamos a ir a la pausa Y Hilda Bernard Se queda con nosotros Vamos a seguir repasando Su vida Su historia Y festejando Este gran premio Tan merecido A su trayectoria Ya venimos Aquí estamos de regreso Con Hilda Bernard Nos estamos haciendo Una fiesta Realmente De tener a esta señora actriz Con nosotros Con tantas cosas que contar Y que enseñarnos Ya volvemos a charlar Hilda Un segundito ¿Estás desesperada Porque necesitas que a tu hijo Se le vayan todos los piojos Que no vuelvan Y que además Le quede lindo el pelo Ahora ya tenés la solución Llegó No Pusir Focus Triple Acción De Laboratorio Elea Mira Nuevo No Pusir Focus Tres en uno Su exclusiva tecnología De microgotas Elimina los piojos Al instante Su serum repelente Los mantiene alejados Y además Protege el pelo Dejándolo suave y brillante No Pusir Focus Es triple acción Muchas gracias No Pusir Yo pensaba Hilda Digo ¿Cuál es el secreto Para llegar a los 95 Tan bien Con tantas ganas Le preguntaba recién En el corte Me dice que vive sola ¿No? Que es bárbaro Bueno pero hay que querer A la vida Hay que querer la vida Y yo quiero la vida Que tengo Estoy muy conforme Con mi vida Y a mí me parece Siempre pienso ¿No? ¿Será que está relacionado Con hacer lo que uno ama? Con tener una pasión Si mi pasión Si mi pasión es el teatro Es mi pasión Y es por eso digo Que lo que más siento En el mundo Que me falta en este momento Porque era una alegría Y todos los días Todos los días Todos los días con él Vamos al teatro Le decía yo Y no Le está hablando Antonio Su perro Que es su amor Antonio Tiene la cola azul ¿Cómo? Si usted ve por la calle Un perro con la cola azul Es Antonio El perro de Hilda Bernard La gente dice Ese perro de Hilda Bernard Claro Lo lleva todas las semanas A la peluquería Teñirle la cola Ah mirá Pero que no es esto Antonio Lo bañan Y le tiñen la cola Le hacen el color Le hacen el color Es un perro bien argentino Podríamos decir Claro Blanco y celeste Yo saco la cuenta Porque Antonio No come comida de perro Come carne Come pollo Come verdura Entre lo que come La carne Hoy estaba sacando la cuenta Entre la carne Los baños Los paseadores Y todo Mirá lo que es Ahí lo tiene Con la cola azul Es un perro pitufo Es divino Es un perro caro Es un perro caro Es un puesto alto Aparte usa pañales Así que es muy caro ¿Cómo usa pañales? Ah Hay pañales Un pañal así Hay pañales grandes Para Detrás de un Ah Para ponerlo en la salida El perro es mejor compañero Que el hombre Bueno yo tuve buenos compañeros Muy bien Yo tuve un compañero Tuve dos maridos Y un marido maravilloso Fueron 25 años de noviazgo Maravilloso Qué bueno Ida Cuando hizo la obra Póstumos ¿No? Con Muscari Que no me gustaba el título Yo le decía Algo va a pasar No Pero también con Escoria Pasó lo mismo Y creo que con esta misma obra Lo que Muscari hace Es justamente reírse De un precepto social Muy contemporáneo Que es que Nuestros queridos viejos No son material de consulta Digo Hay una frase de Marilena Walsh Que decía Tuvimos padres que nos castigaron Tuvimos hijos que nos criticaron Usted está en un cambio social Tan importante Donde por otro lado Hay nietos que son un poco Más destemplados Pero forma parte de este tiempo ¿Y cuál es el lugar Que debería tener la vejez En la sociedad? Para usted Si no estamos muy bien rendidos No se preocupan Mucho por los viejos Empezando por las jubilaciones Es tremendo Lo que ganan los viejos Me parte el alma Si no No nos tienen mucho en cuenta ¿No? Vos viste que hay bajada Y paran un auto No La gente no se preocupa Mucho por los viejos Claro No Hay que abrirse el camino así No se puede La jubilación es horrible Y el PAMI También espantosa la atención Nunca Nunca lo usé yo No Nunca lo usé Yo lo que hago es pagar Pago actores Pago PAMI Pago mi obra Yo pago Pero no tengo Hilda Pero trabajando Si sos una mujer de consulta Si alguien trabaja con vos en una obra No me vas a decir Que no hay personas Que te dicen Hilda Siempre están de mal humor Siempre están de mal humor El otro día para subir con Antonio Porque yo antes lo metía acá y subía Ahora como no puedo lo ven Y no me suben a los autos Claro Bueno al final uno me levantó con el perro Estaba tan enojado que le dije Pero señor pare me bajo Enojadísimo me llevó hasta la puerta de casa No sé por qué tienen tan mal humor En este momento la gente está de muy mal humor ¿Crees que tiene que ver con como somos los argentinos? No tiene que ver con el momento que estamos pasando Tiene que ver Pero está todo Entrás a un negocio Y antes te decían Buenas tardes señora Ahora ¿Qué quieres? No es muy feo como te trata ¿Y vas a votar Ilda? Siempre voté Porque me parecía una cosa que debía ser Ahora lo único Que no sé a quién Estás dentro Hablábamos con Julio Blanca hace un rato Está dentro del 60% El problema es a quién voto Si supiera a quién Con todo gusto Con todo gusto Pero vas a votar digamos Ejercés el derecho ciudadano Si siento obligación Cuando estás eximida No pero siento obligación ¿Qué opinás de los actores Que se comprometen de alguna forma Con una ideología Con la política ¿Te parece bien? Yo creo que el actor no se debe meter en política Una cosa es de la actuación Otra cosa No, no se debe meter No se debe meter Allá a ellos les gusta Pero no, no se debe Para mi gusto no se debe Antes no nos metíamos en política los actores Es una cosa nueva esa Hoy ahí también soy joven Ahí está Hilda China Zorilla Decía una frase Que a mí me apasionó Que es Crecer o envejecer Es cambiar de gusto No es nada más que eso Uno tiene digamos Tanta mirada Sobre qué será Pasar los 70 Los 80 Los 90 Los 100 Y es cambiar de gusto ¿Qué cosas no te gustaban nada Y ahora te encantan Y qué cosas que te encantaban Ahora no le das ni bolillas No, por ejemplo El quedarme en casa Busco el día para quedarme No salir No ir a ningún lado Antes no Antes sabía que tenía la obligación De salir por el trabajo Pero ahora me hace muy feliz quedarme Muy feliz ¿Y a qué atribuís Tu longevidad Con esta calidad de vida Porque se está espléndida Más allá de lo último Pero digo ¿A la naturaleza? ¿Un tipo de alimentación? No, es muy raro Porque en mi familia Nadie dudó tanto Yo tenía una hermanita Seis años menor Y falleció hace tres años No, no sé Mi madre A los 85 Bueno, bastante En esa época Era mucho 85 años Mi padre más joven Así que no sé Yo no sé ¿Estás de las que creen Que uno tiene una misión en la vida? Y si es así ¿Vos sabés ya cuál es la tuya? No No, no, no Yo no tengo una misión En la vida No, no, no Yo vine acá Para disfrutar esta vida Y lo estoy disfrutando Es toda una misión Claro Claro Es lo más difícil No me hace falta nada Vivo con lo que gano Yo no junté nunca No tengo auto No tengo más que un departamento De dos ambientes Nunca junté dinero Nunca pude Porque junto y lo gasto Siempre hay algo O alguien que lo necesita O algo que comprar Nunca junté No tengo cuenta de banco Pero vivo tranquila Con lo que vivo Aparte puedo ayudar Inclusive Como a los nietos Como a los nietos Que vienen Y dicen Ah, bu Me prestás El nieto que te llama Y te dice ¿Me prestás? Hoy te voy a tener que llamar Es como prestar un libro Públicamente a Luis Nieto Pero yo pensaba Digo, en este disfrute Que tenés de la soledad Te gusta estar sola Lo disfrutás Te gusta estar en tu casa Vivir sola a los 95 años Es un logro impresionante Porque te haces todo sola Y significa que contás con vos Y que te sentís segura Digo, es impresionante Imaginarte haciendo todo Lo que tiene que ver Con una casa Esa independencia Te ha llevado tal De la casa no hago mucho Lo que estoy haciendo últimamente Me propuesto Es romper papeles Porque tengo papeles Uy Dios bendito Guardo y guardo Y guardo Después digo ¿Para qué? No, lo que pienso Porque tengo carpetas De cosas Del divorcio de uno Para qué Todo eso Esas cosas Dios bendito A mí me preocupa Que cerró la cocina Digo, ¿por qué cerraste la cocina? ¿Y qué te gusta comer hoy? Digo, si no cocinás Hoy no comí ¿No comiste nada Todo el día? Hoy tomé un Un caldo ¿Pero quién cocina en tu casa? ¿Qué comes? No me decís que comes todo fast food Porque no te lo creo Toda comiste chatarra No, no, no Por ejemplo Hoy la señora no tenía Le noté que no tenía muchas ganas Sino ella va Hace las compras Y cocina Le dije Deje, deje, deje Yo pido unas empanadas Pero hoy no comí ¿Y qué te tomaste? ¿Qué tomaste? ¿Qué hiciste? Hoy me tomé un Una cosa que se compra en la farmacia Que hace mucho bien Que tiene vitaminas Y todo Hoy me tomé un frasquito ¿Pero te cuidás así Con lo que comes? ¿O sos Este No es que no como Por ejemplo Yo no como carne No me gusta la carne Ah, mira No me gusta Y como ahora tengo un problema De deglución No puedo comer de todo Porque me ahogo No me cuido Como muy poquitito El otro día me acuerdo Que me había calentado Yo compré un hornito eléctrico Para hacerle la comida a Antonio Y el otro día había calentado Creo que una miraleza de soja Y no sé qué Digo, qué poquito voy a comer Y si eso como O sea, come más Antonio que vos Claro Sí, no es Come más Antonio que vos Lo que me cuesta, Antonio Para Antonio sí abre la cocina Para Antonio Abre para el resto La señora hoy dejó en el freezer Cinco bandejitas o seis Con carne cortadita Como yo estoy con problemas con las manos Me la deja cortada Seis y dos bandejitas de pollo para él Claro ¿Y todo eso se come? Come al mediodía carne Y a la noche pollo Ah, sorprendente Ah, sorprendente Y como Tiene la panza que le cuelga Le cuelga Como no camina Tiene la panza Claro Está aplastado Claro, porque tiene un problemita en la columna Por eso no camina No, le quería preguntar a Hilda Si por más que está llena de vida Si a tu edad Se fantasea Con la idea de cuando uno ya no está Por lo menos en este plano No ¿No lo pensás? ¿No fantaseás? ¿Cómo será esa ida a otro plano? No, nunca pensé en la muerte Si a veces sí Por ejemplo Yo tengo en un lugar de la biblioteca muy alto Como cien Videos de todo De todas mis actuaciones De chiquititas De todo Hay como cien videos en un lugar Y el otro día Me decía ¿Qué van a hacer con eso cuando yo no esté? Eso sí me puse a pensar Porque lo más probable es que los tiren No, no digas así No, porque hay que pasarlos Claro Hay que cambiarlos Se van a tomar el trabajo Seguramente No creo Igual ahora está todo en YouTube ¿Viste cómo es? Claro Así que Mira lo lindo de haber hecho tanto Isla Es que tus nietos Tus mis nietos Y todas las generaciones Que vengan después Van a poder acceder A lo que fuiste A lo que viste En tu carrera A todo lo que Por lo menos queda registro ¿No? Las cosas de la radio Nosotros no tenemos la oportunidad De escucharlas Pero hay mucho Que has hecho Y que seguirás haciendo Porque vas a mejorar del todo Y vas a ver Que vas a volver a trabajar Y te vamos a ver Trabajar hasta los 100 años Como dijiste el otro día Sobre el escenario No lo dudo Porque tu voluntad Y tu fuerza Se nota que te mueven Quiero volver Voy a hacer todo Lo que me digan Para volver Pero que me ayude Dios Por esto de las cuerdas vocales Porque estas cuerdas Están una finita Y una gruesa Y se ha hecho un lío Ahí la garganta Vas a volver Vas a ver que las cuerdas Van a volver Esos son músculos Así que si Estás ejercitándote Lo que no vuelve Son las neuronas Que se me fueron Pero esas las tenés divinas Te digo Estamos charlando con vos Hace dos horas Y de neuronas Le pregunté al neurono Con otro día Que lo fui a ver Y digo ¿Las neuronas no se reproducen? No Me dijo No Bueno Con las que tenés Te alcanza Qué mail Sabías que las próximas elecciones En la ciudad de Buenos Aires Se va a votar Con la nueva boleta Única electrónica Es un sistema más ágil Sencillo y transparente Que permite imprimir Tu propia boleta Para votar Gobierno de la ciudad Mira Aprende a votar En buenosaires.gov.ar Barra boleta electrónica O acercate a un centro de consulta Cuidar la democracia Es defender el futuro Buenos Aires Ciudad En todo estás vos Muchas gracias Bueno Seguimos con algunas preguntas Que tenemos para el doctor Montes de Oca Todavía Mirá Abuela Tenemos una abuela acá Pues se trata de las abuelas La pregunta Tenemos una abuela Vamos a prestar atención A los consejos del doctor Montes de Oca Que la pregunta que le hacemos Es hasta ¿A dónde pueden opinar Las abuelas? Qué buena pregunta ¿Eras una abuela Que opinaba mucho? ¿Cómo? Porque ahora tu nieto es grande Pero opinabas mucho En la crianza Te cuento la última De mi nieto Ojalá no se entere Ojalá no se entere La vez pasada Le dije Qué desamorado Que sos vos Me dijo No, Abu No, Visa Me dicen a mí No, Abu No, Visa Me dijo Lo que pasa Que a las abuelas No se las quiere Como antes ¿Qué? No, no Es así No, no Lo que me quería decir Yo no vengo a tomar el té A estar con vos Pero ¿Cómo me dice A las abuelas No se las quiere como antes? Ya no sabe Qué excusa poner ese nieto Vamos al consejo Doctor Montes de Oca A ver Pampars Qué pregunta polémica Mariana me estás haciendo ¿Por qué? Porque en las charlas Pampars que damos Para embarazadas Hacemos una pregunta Que es la siguiente Se las pregunto a los papás Levante la mano ¿Quién quiere Que los suegros O abuelos Participen activamente En la crianza De su bebé Con consejos Y sugerencias Y ahí ya todos Se matan de risa Y son muy poquitas Las que levantan las manos La función de los abuelos Para mí es fundamental Es clave Pero no opinando Cuando el bebé nace Porque el bebé quiere sentir Que su mamá Es la que comanda la situación Que es su mamá Que lo llevó en la panza La que decide sobre él Los abuelos Los abuelos están mucho más Para malcriar Para ayudar Para poder dejárselos Cuando va creciendo Para ir al cine Para que los malcríen Pero les puedo asegurar Que no tanto para opinar Para opinar No tienen que ser muchos Porque la relación Del bebé La genera con la mamá Y con el papá Entonces vos Estate muy segura Y los abuelos Son más que nada Para malcriar Pampers Amor, sueños y juegos de hija Muchas gracias Pampers Por los buenos consejos Y al doctor Montes de Oca También las abuelas Que acompañen la crianza Que siempre colaboran Siempre ayudan Hilda, un placer enorme Haberte tenido aquí en el programa Te queremos mucho Te admiramos Y toda la fuerza Para que vuelvas pronto Que te queremos ver trabajando Gracias a todos Muchísimas gracias Un placer Muchísimas gracias Un gusto enorme Bueno, estoy vestida de Rapsodia hoy Muchísimas gracias Vieron que linda Mirá que linda Borradita Toda la pollera de Rapsodia Con esta camisa muy canchera Gracias Rapsodia La vinchita también es de Rapsodia Y tengo los zapatos de Valdés Que son los que me hicieron Para la fiesta de Fashion De la gala La otra vez Del Fashion Week Divina Muchísimas gracias Hasta acá llegamos En mi Instagram Está el look Arroba Mariana Fabiani Con dos velargas Gracias por acompañarnos Mañana a 14.30 Nos vemos de nuevo Chau, chau Que te guste tú Chau Gracias.